Buenas noches, amigo. Buenas tardes, Andrés. Hola, Max. Hola, Max. Hola, Max. Hola, Profe. ¿Cómo está? Un abrazo. ¿Qué tal, señores? Muy buena noche, bienvenidos. Esto es La Zona 14. No ASMR, La Zona 14. La zona de la que todos hablan. Bienvenidos. 8 y 34 de la noche. Hoy tenemos un programa bien interesante con un invitado que los invitará a estar conectados y con la oreja bien abiertita. Saludos para Felipe Rojo. Vea, milagro. Volvió. Y temprano. Está muy bien. Muy bien. Felipe, mi Felipe Rojo, más adelante haremos una ASMR. Ya estoy consiguiendo los cositos, los juguetitos, y para que la gente pueda ir a descansar tranquilo. Pero no voy a hacer en vivo, voy a hacer videitos así. Por ahí un mes y haciendo la ASMR. No se me estrés, mi querido Felipe. Bueno, antes de entrar y hablar mis compañeros, pues seguimos dando las 10 muy buenas recomendaciones de este libro que he empezado a leer. Bueno, ya estoy muy adelantado en este libro. El Decálogos del Pastor José Brown, la magia del 10. Y estábamos en la primera página. 10 muy buenas recomendaciones. Ya estábamos en la tercera. Me confirma Andrés cuando esté su invitado. Y vamos a estar con el número 4 en esta noche. Dice, y este es muy interesante y aplica hasta para el fútbol, Felipe. Yo. Para aquellos que no cumplen. Oígame el número 4. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Ah, ¿los directivos del Cali? Eso le queda muy bien, ¿sí o no? Perfecto. Repito. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Sencillo. Si usted lo que va a prometer en una alta probabilidad, usted va a incumplir, no lo haga. Quédese callado. Sencillito. Aguanta para el invitado preguntarle si aplica, ¿no? Ah, lo va a tener aquí adelantadito. Aquí guardadito. Pero, señores, eso aplica para todo. Ay, tantas personas que te dicen, te prometo, Talia. Ay, bendito sea mi Dios. Saludemos rápidamente a Ramiro. Hoy es viernes. Saludos. Sí, señor. Hoy es viernes. Dejen sus recomendaciones en el cine. ¿Qué hay para ver? O nos cuente. Netflix, ¿qué hay? ¿Qué serie de terror? Netflix. Netflix. Juan Camilo, buenas noches, señores. Buen corte más. Gracias. Igual de bueno que el estapa de Andrés. Consuelo, muy buenas y bendecidas noches para todos. Gracias, mi querida Consuelo. Bienvenida siempre a todos ustedes. Pues, pues, hablando, dirán, ¿qué es el fondo? Pues, el fondo hemos decidido, como mi querido Felipe, durante los programas, ir renovando el fondo de la transmisión para que no se vea siempre lo mismo. Y en esta ocasión tenemos un templo del fútbol. Atrás está el mítico Morumbí. Casa y templo de Sao Paulo. Tricampeón de América, tricampeón del mundo. Mañana estaremos colocando otros estadios. Seguramente mi querido Felipe, como fanático, y Andrés estará colocando el muy bonito que quedó, por cierto, el Monumental. Porque hay que decir que van a tener un récord histórico en asistencias. Yo no sé si a nivel local, pero por lo menos a nivel internacional lo van a tener. Local también. A ver, River Plate tiene solamente dos cartuchos para clasificar. Y esos dos cartuchos están en el Monumental. ¿Verdad? Y el primer reto que tiene es un partidazo, para mí el partido, que va a definir muchas cosas. Fluminense va a ser el juez de River Plate. O Fluminense asegura clasificación, o Fluminense también empieza quizás a penar. O terminar siendo segundo. O terminar como uno de los peores primero. O sea, aquí pueden pasar muchas cosas. Y, ¿por qué no? Dale un batacazo a River. Porque de Stranger le jodió la vida a River Plate, hay que decirlo. La victoria de Stranger en Bolivia jodió a River. Y el empate para mí no sirvió de a mucho si no hacen los seis puntos River Plate. Y el tema es que van a tener la mayor asistencia en toda la historia en el Monumental. ¿Verdad? Hay que decir que cerca de la cancha, ¿no? Ampliaron y colocaron como una especie de silletería, ¿verdad, Felipe? Adecuaron. Una especie como el Bernabéu, ¿no? Que acercan a la silletería, a la línea. Bueno, ya que no tiene pista atlética, cosa que ya siento que las pistas atléticas, los estadios ya quedaron obsoletas. Pienso yo que los estadios tienen que ser mucho más cercanos a la grama, ¿no? Más cercanos a la gente. Eso genera presión. Exacto. Y obviamente eso te obliga que las secretarías y los entes deportivos crear estadios exclusivos para el atletismo. Exacto. A ver, porque es que por ejemplo aquí tenemos el Pedro Grajales, a medida tiene que ampliarlo y serlo mucho más acorde a un evento mundial. Entonces, bacano esa parte del... Hay una foto que demostró Pipe y el Monumental quedó muy similar al Coliseo Romano. Muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Muy bonito. El estadio para mí es más bonito de Argentina. Ese, el de Independiente quedó muy bonito. Ah, no, el de Independiente. Sí, el de Independiente por lo clásico que es. Y el de Estudiantes de La Plata. Muy bacano, por cierto. Por aquí entra gente nueva. Vamos a ver. Juan Camilo dice, es molestando, señores. Saludos para Andrés, un crack que es muy poco, que muy pocos no ven. No, pero es que Andrés está aquí el día que me falle a volar como pajarito. Felipe, ¿por qué solo han prestado unos estadios para el Mundial Sub-20? Buena pregunta para ver, Felipe. Igual la organización del Mundial fue muy rápida, porque con todo lo que pasó... Acuérdese que a última hora eligieron a Argentina, ¿verdad? Por eso yo creo que fue así, a última hora, elegir los escenarios. Y al final, como es un Mundial Sub-20, la FIFA no es tan exigente con los escenarios a un Mundial ya de mayores, que ahí sí te pide hasta... Eso es como hacer un pacto con el que no sabe. Dios mío, bendito. Eso cada día va a ser más imposible hacer un Mundial, mi querido Andrés en su casa. Eso le piden hasta... Y es fútbol. A ver, para mí un estadio cómodo, con la tecnología suficiente y el fútbol. Del resto, pues, para mí es añadida. Carlos dice, River ya no es el mismo de antes, está en pleno proceso de recambio y hay ciclos cumplidos, exacto. Tienes toda razón, Carlos. En el tema de infraestructura, sin duda, está muy avanzado. Yo creo que está muy avanzado en Argentina, River Play. Pero, pues, desde que se fue Marcelo y después que... Después del último título de Copa Libertadores, empezaron a despertar el equipo, pues, se ha notado la diferencia. Sebastián, creo que es nuevo. Dice, buenas noches, saludos, parcero. Ya dejé mi like. Saludos. Saludos, parcero. Gracias. Me confirma si eres nuevo, para saludarte bien y a dónde estás conectado. Hinchas del Barcelona. Pedro Angulo, saludos. Alequito. Más, ¿cuántas bajas tiene a Medellín? Ah, ahorita le pedí el favor a Felipe porque hoy, independiente de Medellín, dio a conocer el parte médico de los jugadores. Creo que solo tiene dos bajas. Del resto tiene como el equipo de disposición. Camino y el 3. Exacto. Del resto está el equipo a disposición. Viene el equipo que venció a Nacional de Uruguay. Legal. La Copa Libertadores. Ramiro, no, Max. Ayer hubo de todo en el partido de River vs. Alianza. O bien lo pudo ganar River o lo pudo ganar Sporting Cristal en los últimos minutos. Estuvo muy bueno. Pero sí. El partido está muy bueno. Muy bueno. Sino que, afortunadamente, el equipo es peruano hoy no. No hay ni el reflejo. Hace muchos años. Sporting Cristal tuvo un equipazo. Media selección de Perú, por ejemplo. Este equipo que llega a la final ante a Cruzeiro. Era un equipazo. Y desde entonces, pues, los equipos bolivianos no. Se han vuelto los bolivianos como los uruguayos, los venezolanos, ahí. No, fíjate que hay una estadística, Max, de los partidos de la fase de grupos. Y Colombia es el segundo equipo de la Libertadores. ¿De la Libertadores? O el... Sí, de la Libertadores. Con mayor porcentaje de partidos o mayor porcentaje de puntos en estas cuatro fechas. O sea, le ha ido inclusive mejor que a los argentinos a los colombianos en esta ocasión. Sí, es que hay que decir que, a ver, no creíamos, la verdad. O sea, por los últimos antecedentes de Colombia, en esta edición hasta el momento, hasta la cuarta fecha, ha sido muy bueno. Veremos a partir de la quinta y sexta qué. A ver si se pueden sostener, porque ya son dos jornadas que va a ser de tener con el cuchillo entre los dientes. A lo Rambo. Dice Andrés, primera vez que ese técnico diminuto sale del Atanasio. Hay que inaugurarlo, dice Andrés. Ah, sí, la primera vez que juega por fuera, sí. Sí, ojalá. Obligación de América, porque si no, la calificación queda en el bolsillo. Tranquilo, Pedro. Es como una alianza, una alianza. Carlos dice, Max, qué ejemplo lo de España con el recismo y a los árbitros del bar de una despedida. Así tiene que ser, mano dura. Y a los tipos que se metieron con micrófono, Pipe, con Vinicius expulsados, no más al estadio. Así tiene que ser. Aquí hacen cualquier cosa una semana y vuelven otra vez, o hacen un videíto ahí. Ay, pido perdón, discúlpeme. Y vuelven atrás al estadio. Un saludo para Alejandro. Dice, Pedro, me equivoqué en el nombre del programa. Tranquilo. Yesid, buenas noches, señores, desde Palmira. La verdad, todo hay que decirlo. Pero hace mucho tiempo no se competía bien a nivel internacional, tanto en Libertadores o Sudamericana. Cada vez que iba Junior, todo les iba mal. Exacto, exacto. Afortunadamente. Ojalá que terminen bien. Y si avanzan, que puedan seguir avanzando mucho más en la Copa Libertadores. Siento una Copa Libertadores hasta la cuarta jornada muy pareja. Todavía no veo un equipo superlativamente superior a todos. Alejandro Max, ¿será que Guimarães sale? Ojalá es un técnico miedoso. Se le agradece lo que ha hecho, pero merecemos algo mejor a ganar todos los estadios. Tengo un sentimiento que sí. Tengo un presentimiento que Guimarães no va a seguir en América, pase lo que pase. Ojalá ya deciden en la junta directiva, ¿no? Ramiro, Jay, por favor, si le queda algo de tiempo, que se dé una vueltica por el programa. Ya el próximo lunes estará de nosotros ya de lleno. ¿Ya estás invitado? Sí, está haciendo unas cosillas, pero ya entra. José Moreno dice, ¿qué hay de nuevo en el Deportivo Cali? Ya, ahí llego, ahí llego, ahí llego. Saludos para Edgar. José Moreno creo que es nuevo o ya ha estado con nosotros, Pipe. Creo que él es nuevo, pero ya llegó el invitado, ya llegó el invitado. Perfecto, listo. Listo, entonces rápidamente hagamos una cosa. Hacemos un corte comercial para que entramos a una hora verde para que Andrés empiece con lo suyo. Perfecto, listo. Hola, soy Kevin Velasco, jugador del Deportivo Cali, y esta es la zona verde del programa de la Zona 14. Saludos a todos los hinchas verde y blanco. Le mando un fuerte abrazo. Un abrazo para usted, Kevin, que ya está llegando a México para incorporarse al cuadro de Puebla, su nuevo equipo. Ocho de la noche, 46 minutos, iniciamos esta zona verde hablando del Deportivo Cali con un invitado muy especial, con un defensa central que llegó al equipo verde y blanco del Deportivo Pasto, pero las lesiones no lo han podido demostrar su potencial y su talento en el equipo verde y blanco. Y a esta hora nos acompaña para hablar sobre la situación actual del Deportivo Cali y sobre la situación que él está viviendo en estos momentos en la parte médica. Kevin, nos encanta saludarlo. Kevin Riascos, ¿cómo está? Hola, Andrés. Hola a todos los que están ahí también viendo la entrevista. Un cordial saludo. Gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para aclarar todo lo que ha pasado y bueno, esperemos que esto sea para mejorar y que no lleguemos a herir susceptibilidades. Perfecto. Bueno, Kevin, ¿cómo va la familia? ¿Cómo le fue en esas vacaciones? Bien, bien. En esas minis vacaciones, súper bien. Yo creo que estar con la familia y más con un hijo lo recarga uno y gracias a Dios fue un tiempo bien especial con él. Perfecto. Bueno, Kevin, el 30 de este mes se supone que el plantel se debe presentar a las instalaciones de la sede de PANSE. ¿Cómo ven ustedes el panorama teniendo en cuenta la situación financiera que no es la mejor? Bueno, yo estoy un poco aislado del tema del grupo porque ya se había violado esa regla del grupo cuando no se decidió juntamente o conjuntamente el jugar el partido. Algunos decidieron que sí, otros que no. Habíamos quedado que no. Al final jugaron. Entonces yo me quedé un poco aislado y me mantuve al margen del tema. Pero yo creería que por mi experiencia en el fútbol de estos años que tengo, los jóvenes se van a presentar sí o sí y los mayores cada uno tendrá su arreglo personal con la parte directiva. Perfecto. Bueno, Kevin, ahora sí entremos en el tema importante. ¿Cómo va la situación médica suya? El tema de su lesión, Kevin. ¿Cómo va la situación médica suya? El tema de su lesión, Kevin. ¿Qué para qué vine? Seguramente hay gente que no entiende. Quizás no ha pasado momentos difíciles en su vida. Kevin. Y bueno. Qué pena que te interrumpa. Lo importante de la entrevista es que luego el programa queda todo acá, queda grabado en el canal de YouTube. Y si usted quiere, al finalizar también sacamos el fragmento de solamente la entrevista para que los hinchas que quieran tener solamente la entrevista con usted la pueda de nuevo revivir y pues escucharlo. Puede tener su concepto. Vale, vale, vale. De acuerdo. Bueno, yo llegué al Deportivo Cali sano, no lesionado. Yo tuve la lesión en el pasto y cuando yo me presenté a la pretemporada el 2 de enero en el Deportivo Cali, yo estaba sano. Yo hice mi pretemporada completa, jugué todos los partidos amistosos, los jugué, gracias a Dios de titular los 90 minutos. No tuve problema porque por ahí veo que la gente comenta que fue que me trajeron lesionado. Yo cuando comencé la pretemporada estaba sano totalmente de la rodilla derecha. Comienza la liga obviamente como cualquier otro jugador con la ilusión y más en mi caso que soy un jugador bastante competitivo, que tengo ese espíritu de líder, que vengo de ser capitán de un equipo que clasificó a los ocho, que estuvimos casi todo el torneo de primeros en la tabla. Yo tengo un espíritu competitivo y mi vocación me hace que yo nunca quiera perder, que siempre quiera estar compitiendo en la cancha. Y creo que eso se demostró en el primer partido contra Once Calda, donde salí, gracias a Dios, en el once ideal de la liga de esa fecha. Desafortunadamente, el segundo entrenamiento para preparar el partido contra el nacional, que es la segunda fecha, yo tuve una lesión de tobillo en un entrenamiento, un esguince de tobillo y un esguince de rodilla en una misma jugada. Gracias a Dios que me guardó la pierna de la que venía afectada el año pasado y fue en la otra pierna. Porque seguramente si hubiera sido en la misma pierna, hoy día es verdad que si los comentarios fueran que vine a robar, que me trajeron lesionado, que esto, que lo otro. No sé si yo pueda compartir aquí el video de la lesión, porque yo lo tengo de ese entrenamiento aquí, no sé si lo pueda compartir. O bueno, yo después se lo mandaré a Andrés y Andrés lo compartirá. Kevin, en la parte del micrófono aparece un ícono donde dice presentar, le doy un despresentar, compartir pantalla. Dale ahí a ver, es que como yo tengo por acá compartido el tema de los comerciales y esto, entonces creo que ahí ya te queda fácil, Kevin, míralo a ver. No, no, no me sale. No me sale, pero Andrés ya enseguida te lo voy a mandar y tú la compartes allá. Sí, para que hagamos claridad en ese tema, porque a ver, muchachos, ningún jugador va con intenciones malas a un equipo. Al contrario, va con la disposición de tener sentido de pertenencia, de hacer las cosas bien y no de hacer como lo que dice la gente. Que Kevin vino a robar cuando me consta y sé que no es así, porque Kevin, si hay algo que lo caracteriza, es ese sentido de lucha y competitividad y capitanía que lo caracteriza. A ver, compartamos aquí el video. A ver, permítame. La lesión, Kevin, fue en la pierna izquierda, ¿cierto? Sí, en la pierna izquierda, con el guince de tobillo y un guince de rodilla, en una misma jugada que ahí ya la van a ver. A ver, yo no sé si aquí están viendo. No, todavía no. A ver, no. Acuérdate de darle compartir y todo esto, ¿no? Sí, claro. A ver. ¿Listo? No, Pe. Ah, pero yo la agrego por acá. Eso, ahí. Ahora sí. Bueno, para la gente que está conectada, va a ver la lesión que sufrió Kevin Riascos en el mes de febrero y que lo tiene en estos momentos. Pero me quito el bares porque estoy ocultando a Kevin. Lo tiene en estos momentos fuera de las canciones. Mira, sí, ahí tiene que tener la opción. Eso. Eso, eso. A ver. Yo estoy ahí en la parte superior, ahí voy a tirar la plancha. Ahí, ahí, ahí está. Devolverlo. Eso, devolverlo. Eso fue el primer, la primera parte del entrenamiento. Ahí me quedó encerrado el pie. Madre santa. Querías como tratar de interceptar el balón, pero. Sí, y al tirar la plancha con la derecha, el pie izquierdo se me quedó enterrado. Y yo intento pararme y ahí es donde me doy cuenta que la lesión fue algo complicada. Sí, la verdad, complicado en ese tema. Bueno. Estaba muy blanda la cancha, Kevin. Estaba en mal estado por la cantidad de lluvia. No, mira que afortunadamente y gracias a Dios, esa cancha la riegan y en ese momento estaba húmeda, porque si estuviera seca, ahí estaríamos hablando de que hubiera una ruptura de ligamento cruzado o algo así. Sí, porque el pie se me entierra, pero alcanza a salir. Bueno, Kevin, tengo entendido que a usted le hacen después una resonancia, ¿no? Sí, entonces ese día yo sabía que algo estaba mal. Yo lo presentía porque yo sé, yo he jugado con dolores, yo he jugado enfermo. Yo mejor dicho, yo recuerdo tantas veces que a uno le ha tocado jugar así, pero yo sabía que estaba mal porque no podía ni apoyar el pie. O sea, eso era un dolor impresionante y en la clínica recuerdo que una señora me dio, me tropezó, yo estaba en silla de ruedas y yo lloré, lloré por el dolor. Entonces yo sabía que algo no estaba bien. A mí me hacen los exámenes y yo le decía al médico. ¿En qué clínica, Kevin? Imbanaco. Yo le decía al médico, médico, yo me fracturé la tibia, médico, me fracturé la tibia porque yo sentí un dolor muy fuerte. Y con el aire acondicionado de la clínica me aumentó el dolor. En ese momento me acompañó Pino, el fisioterapeuta. Y le decía a Pino, yo estoy mal, yo necesito que me hagan los rayos X por lo menos para saber qué es lo que tengo en la tibia. Resulta que, bueno, gracias a Dios no hubo fractura de tibia. Sí hubo un trauma muy fuerte en el tobillo. Yo tenía el tobillo, mejor dicho, ni se notaba el tobillo y la rodilla me molestaba bastante. Diagnóstico, bueno, de seis a ocho semanas de incapacidad, lo trabajamos como un guince, hubo demasiado hematoma. A mí se me inflamó el pie, desde el tobillo del pie hasta la rodilla. Toda la pierna se me inflamó y todos los días era masaje, drenaje, drenaje, drenaje. Imagínense el dolor. Por todo esto de que uno siente que está en buenas manos, que ellos son los especialistas, los que saben, por el tema de que venían fechas muy seguidos, por el tema de que a mí me habían llevado, me habían traído como un refuerzo importante por mi vocación, porque yo soy un profesional, porque yo soy una persona honesta. Yo dije, bueno, yo aquí no me puedo quedar tanto tiempo en departamento médico porque tengo que justificar que me trajeron al Cali. Y vengo de una para meterme a otra. No, no, no. A eso de la tercera semana, creo, si no estoy mal, si alguien puede ir buscando cuándo fue el partido contra Bucaramanga. Yo llevo al entreno y yo veo, yo siento molestia en el departamento médico. La verdad, y por eso quiero que quede acá, porque yo no voy a... 11 de marzo, Kevin. 11 de marzo, bueno. La lesión fue el 8, exactamente un mes después volví a jugar. Y, o sea, a la tercera semana o segunda semana y más, ya yo estaba entrenando. Pero te cuento, yo en la segunda semana y algo llego al departamento médico y siento molestia. Yo siento un ambiente molesto. No sé si fue que el profe le dijo al médico que Kevin para cuándo está o si el departamento médico me veía quedado. No sé, no, no supe qué pasó. Lo que sí sé es que llegaron y me dijeron, bueno, y entonces ya hay que sacarte departamento médico. Así como te lo estoy diciendo y en departamento médico no me pueden desmentir lo que estoy hablando aquí. Y yo dije, bueno, será que de pronto mi umbral de dolor es bajo? Cuando yo sé que mi umbral de dolor es alto, yo lo sé porque yo llevo son 10 años jugando a fútbol profesional. Esto no es de ahora. Y me dicen, yo en mi mente me empecé a meter eso. Será que mi umbral de dolor es bajo? Estos manes están, se lesionan, vuelven rápido. Yo como que me voy a meter con dolor y todo me voy a meter. Uno tiene ese espíritu competitivo y esa vocación. Pero si tú, Andrés, sabes más del tema que yo, tú me tienes que decir para qué bien cuidado, cuidado, porque esto puede traer esto, esto y lo otro. Bueno, yo asumo la responsabilidad de que yo quise entrar porque a mí no me pusieron un revolver en la cabeza. Usted tiene que jugar. No, yo quería jugar. Yo quería jugar. La verdad, yo sentía que lo hacía bien en los entrenos. Alcancé a jugar a un amistoso contra sus 20 de 60 minutos, 30 y 30. Y bueno, llega el partido contra, con el tobillo así, llega el partido contra Bucaramanga. ¿Qué pasa? Esta lesión fue tan traicionera conmigo que va Kevin Riasco al partido y figurón Kevin Riasco. Kevin Riasco volvió, se la defensa que no nos ganaron, que se vio sólido el equipo, que ese es el central. Claro, uno es ser humano. La gente que está viendo la entrevista, uno es ser humano y eso a uno lo motiva. A mí no me motivan los comentarios malos, pero los comentarios buenos me motivan. Los malos me ayudan porque yo soy una persona bien crítica y soy autoexigente. Yo soy muy, muy, muy crítico conmigo mismo. Y yo veía los comentarios y decía, no, papi, quedé con el tobillo en la mano, pero yo tengo que darle. Yo no voy a decir nada y voy para adelante. Bueno, pasó ese partido. Después vino, yo terminé mal, mal que después en mi casa. Y aquí las cámaras lo pueden corroborar para yo subir las escaleras de mi casa. Era agarrándome de todos lados y como a medianoche llorando del dolor porque ya se me había pasado el efecto de la anestesia. Pero yo no dije nada, yo me lo caí. La gente no le importa eso, eso no me importa a mí. Y después mañana, más tarde, tengo que volver a aparecer como el payaso que pone la sonrisa, pero uno no sabe si está pasando necesidad en la casa, si el hijo está bien, si está triste. Y así fue. Después de ese partido fuimos contrapasto. Sí. Y claro, era el partido contra mi equipo. Uno piensa siempre en la ley del ex, claro, con respeto. Yo decía, no, no, yo tengo que volver a Libertad porque el último partido que yo estuve en Libertad estuve lesionado y salí lesionado de la cancha. Y yo ahora voy a volver, gracias a Dios, jugando los 90 minutos. Y así fue. Estando en el camerino, yo recuerdo, yo no estaba al 100 por ciento, pero yo estaba callado. Yo nunca dije nada. Yo le digo al médico médico, ponme la infiltración, por favor. Y el médico me dice, no, no te la puedo poner. No sé qué, no sé con qué me infiltraba. Él me infiltraba con algo bueno, la verdad. Él me decía que era algo bueno. Y él me dice, no te lo puedo poner porque eso no se puede estar poniendo a cada rato, porque puedo infectarte el tobillo o puedo desgastar. No sé, algo me explicaba él. Yo le digo, bueno, médico, hoy salgo sin, sin infiltración. Me pusieron un parche de analgésico que me ponían, una bota bien apretada y mi gana, mi espíritu competitivo, el sentido de pertenencia. Y peor, de ganarle a mi equipo, o sea, eso es en cualquier jugador. A mí se me olvidó que yo tenía dolor, que yo tiraba planchas, saltaba, pateaba, cabeceaba, hacía de todos. Entonces, como al minuto antes que nos metieran en el gol de penalti, ya yo empecé a sentir el dolor otra vez. Y yo decía, epa, yo no estoy bien, pero tengo que darle hasta que terminar. No puedo quemar un cambio, decía yo. Ese partido yo siento que fui de los destacados. Aunque nadie me lo dijo, yo soy autocrítico. Yo reviso los partidos. Yo me veo los partidos. Yo anoto mis errores, mis aciertos. Y dije, jugué a un partido acertado. Bueno, pasó que nos hicieron el gol de penalti. Después del error de Dawson. Al último minuto nos ganan el partido. La misma historia. Me enfrío y para caminar, bajarme del bus al lobby del hotel. Eso fue un martirio. Después subir las escaleras, el ascensor, todo. Pero yo caía, yo no decía nada. Yo era el único responsable. Porque yo había tomado la decisión de jugar porque yo tenía solamente un enlice de tobillo. Bueno. Eso termina ahí. Ahí yo leí ciertos comentarios. Habían críticas, pero no hacía a mí. Porque la verdad yo jugué un partido acertado. Como cuando no lo juego, lo digo. Venía el partido contra Santa Fe. En Bogotá. Ahí ya yo sí necesitaba la infiltración porque era fin de semana entre semana. Cuando, mira, tan mal estaba yo que yo, el árbitro dice, no, no se sabe si se va a jugar el partido. Yo le decía al profe, profe, ese partido aplazado, mejor que lo dejen para allá para final de semestre, para que tengamos un ahorro. Hablemos para que, pero era yo en mi mente para que no lo jugáramos. Bueno, ¿por qué? Porque yo decía, me da más tiempo de recuperarme para el clásico. Tú sabes que el clásico uno lo quiere jugar si o si. Claro. Entonces, bueno, gracias a Dios no se jugó esa noche. Ajá. Ah, yo hago una aclaración. Yo viajaba, pero en el hotel a mí me hacían terapia. Correcto. O sea, yo viajaba porque yo soy un varón y soy un profesional y soy una persona honrada, que no se queda con nada, que no es de él y no roba nada. En el hotel, el primero que llegaba a la habitación de los fisioterapeutas era que había un riesgo. Hacerse la terapia, en mi cama durmiendo, haciendo mis temas que tenía que hacer, preparándome para el partido. Llegamos ese día al partido en la mañana. Yo no estaba, yo no estaba bien. Y yo le digo al médico médico, hoy necesito la verdad que me haga algo en el tobillo. Bueno, no me pude infiltrar porque no se podía por los temas que él maneja. Pues dice que no es bueno, seguramente tendrá la razón que no se puede estar uno infiltrando todas las veces. Jugué el partido a un 70%. Ese partido, la verdad, no tenía la misma motivación del pasado. Obviamente era un partido especial del anterior. Para mí no fue un mal partido, pero creo que fui el culpable. Y ojo, yo reconozco que fui el culpable de que perdiéramos el partido. Porque si a nosotros no nos meten ese gol de cabeza en el primer tiempo, el partido en el segundo tiempo fuera ha sido diferente. Yo voy a saltar con Roda Llega y yo no siento fuerza en el pie. Claro, a mí en Colombia entera y en los países donde he jugado y la gente que ha visto mis videos, sabe que el fuerte de que hay en Riazco es el juego aéreo. Sí, sí. Los duelos, el mano a mano. Y que Roda Llega, que mide 1.70, 1.75 puede medir, le gane a un man que mide 1.88. Algo pasó, pero yo me quedé callado. Ahí sí leí los comentarios. Ahí es donde viene el gol de Roda Llega. El gol de Roda Llega. Y leí los comentarios y decían, no, pero, ah, porque justo en el calentamiento salió una foto mía saltando. No sé de qué panorama la tomaron, pero se veía que había saltado bastante. Ajá, sí. Y yo leía, no, que aquí en el calentamiento sí salta, pero en el partido no, que qué petardo. Bueno, ya sabemos los comentarios de la gente. Yo decía, yo tengo que tomar una decisión porque esto me pasó ahora. Santa Fe, un partido aplazado en la altura y la excusa de que no estamos de local. Pero imagínate donde me llegue a pasar eso el domingo clásico en Cali, en el Palma Seca. O sea, no, la gente me va a odiar. Entonces yo cogí. Mira lo que pasó. Yo acepté mi error. El profe me dijo delante de los compañeros que yo era el culpable del error. Obviamente yo soy un jugador grande. Yo le dije, sí, señor. Claro, profe, así es. Lo asumo. Fue mi responsabilidad. En la entrevista, porque yo salí a la rueda de prensa, dije, nosotros somos responsables de la pérdida por nuestros errores personales. Puntuales nos equivocamos y por eso el Santa Fe nos ganó 3-0. Llego yo a Cali, íbamos a entrenar y yo llamo al médico al cuartico, un cuartico que hay ahí reservado y le digo, médico, te voy a contar algo aquí en confianza. Así, así como hablamos nosotros los costeños. Marica, médico, mírate el video del gol. Marica, yo no me sentí el tobillo. No tuve fuerza para saltar. Te lo digo aquí en cortico para que nadie sepa y tal, porque yo quiero jugar clásico. ¿Sabes cuál es la respuesta del médico? No, ahora aquí no te vas a venir a lavar las manos. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver con lo clínico. Eso es algo deportivo. Otra vez a mí se me metió en la cabeza. O sea, ¿será que yo soy el que estoy equivocado? ¿Será que yo soy, como me decían ellos, una niña? Que yo no, ¿será? Yo, bueno, yo le dije, médico, te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? Yo no me estoy lavando las manos. Si yo me quisiera lavar las manos, hace dos minutos que el profe me lavó delante de los compañeros. Por el gol. Yo hubiera dicho, no, profe, pero es que a mí me dolía el tobillo. El médico sabía y no dijo nada y por eso yo no salté. Pero yo vine, te cogí aparte, te conté la situación para que la analizáramos entre los dos y le diéramos una solución. Eso no es lavarse las manos, papá. Eso para mí es ser una persona honesta y ser una persona leal. Bueno, pasa que el profe, esta fue la verdad por la que yo no jugué el clásico. El primero, el profe me dice, Kevin, no te veo bien en los movimientos, no te veo bien en los recorridos, veo que te cuesta el tobillo, todavía no lo tienes bien. Yo entré y me dije, uff, descansé. Ya no va a quedar que yo soy una nena, como me decían ellos, y que me salí. Sino que, bueno, ya por la decisión del profe va Caldera y yo sabía que Caldera estaba al 200 por ciento. Caldera nada más estaba esperando a la papaya y a Molé. Tanto que para mí fue una de las figuras del clásico. Sí. Entonces yo le digo, profe, sabe una cosa. Ah, y me dice, pero tranquilo que vas a estar en el banco, vas a estar con el grupo, porque el profe, eso sí, no voy a decir. El profe me tenía, me tenía mucha confianza. Yo le digo, profe, la verdad, sabe una cosa. Molesto, porque yo quería jugar mi clásico. Con mi tobillo como tuviera, yo quería jugar mi clásico. Yo decía, ya vengo de dos partidos sin infiltrarme, este me infiltro. Me pongo la anestesia que tenga que ponerme, pero de que juego el clásico, lo juego. Y más que uno sabe que un clásico es algo especial. Entonces yo le digo, profe, sabe una cosa. Si yo no estoy para jugar, no estoy para estar en el banco. Obvio. La verdad, si no estoy para jugar, no estoy para estar en el banco. Bueno, salimos al campo, estábamos haciendo calentamiento, paró los equipos, porque íbamos a hacer fútbol. Me puso en el equipo B y en el primer tiempo le ganamos al equipo A. Y yo sentí que me fue súper bien y yo dije, pero a la final no voy a jugar. Me voy a, no voy a seguir lastimando el pie. Yo mejor me salgo. Yo le dije, médico, dígale al profe que yo paro aquí porque ya el tobillo me está molestando mucho. Pero por qué? Si tú te sales, eso es bajo tu responsabilidad. Tú clínicamente no tienes por qué salirte, no sé qué, no sé qué. Y él, si ve esta entrevista, sabe lo que le estoy hablando. Entonces yo cogí mis cosas. Yo soy una persona de una sola pieza. Yo digo no, no, sí, sí. A menos de que esté equivocado y me hagan entrar razón. Y yo digo no. Y me voy para el departamento médico. Esa fue la primera discusión grupal. Llego yo al departamento médico y llega el profe cuando termina de entrenar. Bueno, médico, qué es lo que pasa con Kevin? No, profe, él tuvo un simple 15 de tobillo que tuvo un edema grande. Sí, un 15 de tobillo de rodilla que ya se le sanó. Él quedó con algunos miedos, no sé qué, no sé qué. Yo nada más lo escuchaba. Yo entre mí y dije, no, si este hijo de madre supiera cuánto me duele mi tobillo. Y yo callado, yo con ganas de hablar, bueno, terminó. Yo le dije no, yo lo siento mucho, pero yo no estoy bien del tobillo. Y yo siento, profe, que usted debió respaldarme cuando el error de Santa Fe, sino que yo ni siquiera le quise contar a usted que porque había sido la problemática del gol. Y si no se la contó el médico, que es el que habla con usted en la parte médica de los jugadores. Yo no, pues qué voy a hacer? Entonces yo me quedo en departamento médico hasta que me recupere del todo. Le dije yo no. Claro. Bueno, quedaba así, ta, ta, ta. Kevin Riaco, departamento médico. Bueno, después el médico me habló que no era bueno que ha separado, que lo mejor era ir a poco. Nos fuimos y perdimos con Huila. Nos perdimos, perdimos un partido. Después del clásico vino. No, después del clásico. No, no, después del clásico en 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 Palma Seca. Y ahí vino América. Vino el partido de Copa y luego Huila. Huila. Y luego y luego cuál vino? Medellín. Y después de ese fue el de el de Ida de Jaguares y después Equidad que fue el empate. Bueno, correcto. Nosotros no habíamos sumado muchos puntos en Liga. O en Copa, creo que. Bueno, no habíamos hecho bien las cosas y perdemos con Huila en Huila, que en los papeles no se podía perder con la nómina que teníamos nosotros y Cali Huila. O sea, estamos hablando en papeles, porque Huila merece todo el respeto. La superioridad en papel en la superioridad. Entonces yo me imagino que fuimos la burla en Colombia entera. Yo me acuerdo que mi hermano me preguntó y cómo. Y mala forma el gol, no? Mala forma el gol que recibe el Cali también. Y mi hermano me pregunta ese partido y cómo es el partido? No, papi, tranquilo, nosotros tenemos una banda y Huila, tú crees que nos va a aguantar cuando Huila nos hace el gol y termina el partido? Yo no quería contestar ni una sola llamada. Yo tenía pena. Es normal. Entonces van y me buscan otra vez. Cómo está Kevin? El departador no está. Y otra vez apuran a Kevin. Claro, yo con el deseo de jugar, viendo que el propio me quiere, que está la oportunidad para cogerla de nuevo y echar para adelante. Yo digo, bueno, vamos a darle con el dolor y todo. Vamos a darle. Kevin, ahí está conectado su hermano. Uwe Rías, con ustedes ahí. Saludos. Él sabe, es que mi familia sabe todo el martirio que fue el primer semestre para mí. Sigue. Entonces yo juego y más, él anda muy pendiente de mi tema de salud y yo juego el partido con equidad, infiltrado obviamente. Claro, y pasa lo mismo. Vuelve Kevin Rías, con el arco en cero, se ve solida la defensa y todos esos comentarios, ta, 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 y Kevin motivado. Y el profe me pone el próximo partido. Ese partido con equidad fue muy, muy, muy puntual porque yo recuerdo ese día. Me vine y bajándome del carro, se me fue el pie. O sea, me sentí que se me fue el pie. Y yo, uy, ¿qué me pasó? Bueno, fui a las escaleras como siempre, apoyado. Me acosté a dormir como a la una, dos, me levanté. Y me levanté y le escribí al fisioterapeuta de Pasto, que es mi amigo. Manito, tengo un dolor horrible, ya se me pasó el efecto de la anestesia. Tengo conversaciones, todo lo tengo documentado, todo en las cámaras, como caminaba yo, todo. Y. Bueno, me saltó una parte importante antes del partido con equidad. El partido que les conté que esto es muy importante. El partido que les conté que jugamos en entreno y yo nada más jugué medio tiempo. Yo cogí todo. ¿Con el equipo B, no? Con el equipo B. Cogí todo el partido del equipo C, los compañeros me decían. Manito, marica, tú estás muy cojo. Tú tienes que parar porque tú estás muy cojo. A mí la gente me escribía. Mano, tú estás lesionado. Cuando habían los partidos por win, tú estás lesionado porque tú te ves muy cojo. Entrando al departamento médico, antes de hablar con el profe, el médico llama a la doctora Mercedes, que es como como su mano derecha, pues. Y le dicen al profe estas palabras que no se me olvidan nunca. Y fue lo que me hizo que yo explotara. Yo soy una persona muy tranquila. Me dicen. Nosotros salimos a analizar el entreno de Kevin y de Gustavo Ramírez y Kevin no cogía va en ningún momento. Papi, cuando a mí me dijeron eso. Papi, ahí se formó una pelea grande porque yo le grita al médico médico. Pero yo que te he hecho a ti? Qué es lo que yo te he hecho a ti para que tú salgas con una cosa de ese? Y doctora Mercedes, usted por qué se presta para esas payasadas? Cómo así que yo no cojo? Si a mí todo el mundo me dice que yo cojo en los entrenos, los compañeros, todo el mundo. Y si aquí se conecta un compañero, te van a decir ese pendejo cogió todo el torneo, todo el semestre. Entonces, bueno, ya pasó eso. Hubo la pelea. Después con el médico hablamos, arreglamos ahí porque no estuvo bien que yo se lo dijera en público como se lo dije. Y menos gritar a una persona mayor. Yo le pedí disculpas por eso. No por lo que le dije, sino porque se lo dije delante gente y la manera como se lo dije. Por el tono más que todo. El tono es correcto. Lo que le dije no, lo que le dije era verdad. Y bueno, juego el partido con equidad, Kevin otra vez, pero venía el partido con Medellín. Ese yo sabía que era un partido duro porque yo sabía que estaba Pons y que estaba Cambindo. Yo tuve la lesión con Cambindo en la rodilla. Entonces, ese partido no me infiltró porque era también, o sea, muy seguido. No podía infiltrarme. A todas estas, yo te estoy resumiendo que cada día de entrenamiento para mí era un martirio. Yo añoraba que no hubiera entreno, que cayera la lluvia, que pasara un rayo, lo que fuera, pero que se suspendiera el entreno. Cuando era el último día de entreno, yo era el hombre más feliz del mundo porque yo entrenaba frustrado. Yo llegaba a la casa a llorar, a veces ahí en la gucha lloraba o a veces el profe me regañaba porque no hacía un movimiento y yo en mi mente decía, pero si no me da. Pero bueno, yo me callaba y seguía dándole. Fuimos contra Medellín. El profe tiene una particularidad. Jugador que le saquen amarilla en el entretiempo, antes del entretiempo, si es defensa o volante de marca, él lo cambia. Y ese partido, una jugada que de hecho yo publiqué las fotos, la última foto que publiqué en mi red, que fue contra Cambindo, un duelo. Yo salto con la pierna y yo caigo. Yo siento ahí lo que fue. Yo dije, aquí pasó algo, pero seguí jugando. Llegamos al entretiempo y el profe me dice, no, Kevin, vamos a cuidar la amarilla porque donde te expulsen, aquí, aquí nos golean y no nos podemos ir goleados para la casa. Yo cuando el profe me dijo esa palabra, papi, yo hice así, mira. Dios mío, gracias, señor. Claro. Descansé, claro. Porque ya yo no iba a llegar al departamento médico como la niña, como el que no aguanta dolor, como el que no quiere jugar o por ahí, como dijo una fisioterapeuta del departamento médico que ya sabe, no voy a llegar, como dijo ella, que yo era un estorbo que había llegado al calio, un encarte que había llegado al calio. Imagínate. ¿Qué te dijo eso? ¿Qué te dijo eso? Una fisioterapeuta de ahí del calio. ¿Se puede decir? No, dejémoslo así porque tú sabes que la gente se hiere y bueno, no le demos protagonismo. Entonces, yo recuerdo cuando el profe me dice que descanse, yo en mi mente decía, gracias, Dios mío, porque tú me estás cuidando de algo mayor. Llegamos a Cali y yo le digo, al profe me dice, molesto, no sé si no me creyó que yo me había lesionado, no sé qué pasó, si por el resultado me grita delante del brote. Si tú no estás bien del tobillo, no vuelve a jugar en el Deportivo Cali. Yo le dije, bueno, profe, sí, señor. Vuelve que bien rías con el departamento médico. Ella llevaba seis partidos jugados. En el departamento médico yo le dije, médico, la verdad, la verdad, sabes que ya estoy cansado mentalmente, físicamente, las cosas no salen, el equipo está mal, tema de todo, todo está mal. Déjame a mí descansar, déjame quedarme en el departamento médico hasta que yo me sienta bien, déjame tranquilo. Si tengo que mamarme del departamento médico hasta que termine el torneo, lo hago. Kevin, ¿cuánto tiempo mantenías cada día en el departamento médico? Todos los días. Yo era el jugador que primero llegaba a la sede. Siempre, todos los días. El primer jugador que llegaba a la sede era yo, porque tenía una rutina de terapia, de gimnasio, para poder salir al campo. Entonces, ahí, no sé si el profe no creyó, no sé si el médico no creyó, no sé si los directivos ya no creyeron. Me mandaron a hacer otra resonancia y un tag, que es lo más que te va a decir que tienen. Yo recuerdo hacerme los exámenes y saber que no iban a salir bien. Lo recuerdo como si fuera hoy, que no iban a salir bien. Porque yo decía, yo no me estoy inventando este dolor. Yo no estoy aquí robando. Ahora, ¿qué estoy robando a los hinchas? ¿Qué estoy robando si ni me pagan? ¿Qué estoy robando? Si de lo que llevo del año he cobrado dos quincenas, dos quincenas y algo, abono y un abono. Entonces, ¿qué estoy robando? No, claro. Una persona tan honesta como yo, que se metía a exponer su salud porque tenía un esguince de tobillo nada más, ¿está robando? No, eso no es así. Como por ejemplo, Kevin, a ver, nosotros constantemente leemos los comentarios de la gente y aquí dice, la verdad, uno a veces critica a un profesional sin saber lo que está pasando. Total, total. Y mira, mira que llegó un punto que yo le dije, bueno, me hicieron los exámenes y los exámenes salieron mal. No sé por qué y la verdad no quiero pensar o no sé la verdad porque no defiendo a nadie. Él sabrá sus motivos. ¿Por qué el médico no me dijo la gravedad de lo que estaba pasando? No sé si no lo vio, no sé si quisieron darle un manejo conservador para terminar el torneo. No sé la verdad qué pasó. Lo que sí sé es que él me dijo que tenía que darle... Bueno, yo voy a Ande Figueroa, que es el ortopedista, que es de mi entera confianza. Y Figue dice algo muy claro. Fui con la doctora Mercedes. Ellos siempre me mandaban y mandan a los jugadores con alguien del Cali. Y yo fui ese día con la doctora Mercedes donde Figueroa. Yo le expliqué a Figueroa todo. Figueroa apenas me vio el tobillo y me dijo, ¿y a ti por qué no se te ha deshinchado ese tobillo? Le dije, no sé, médico, todavía lo tengo hinchado. Y Figue me dice al final... Bueno, lo que pasa es que ahí está maltrato, ta, 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 ta. Bueno, él dice ahí su diagnóstico y le dice a la doctora Mercedes, ojo, llevenlo progresivo, no le pongan trabajos de impacto y háganle ondas de choque. Adivina cuál fue el primer trabajo que me pusieron cuando yo regresé al 10-100 al Cali. El de hecho, el de impacto. El de impacto. Salto, salto, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo decía, pero bueno, y si Figueroa no acabó de decir que no me hicieran eso. Bueno, yo me quedaba callado. Ya yo ahí había optado por no hablar más. Yo dije, aquí me la mamo completa, pero no hablo nada. Porque también ya me estaba peleando con el profe, porque no sé, no sé y quisiera saber si el profe no sabía la verdad de la situación o si el profe presionaba sabiendo la verdad de la situación al médico para que me pusiera, para que me estuviera bien. Entonces, ya estábamos entrando en discusiones porque él me decía la expresión de él, no, padre, métase en la fiesta. No, es que no quiere, no sé qué. Un día nos reunió y nos dijo que él nos había traído de refuerzo y que no habíamos rendido por la razón que fuera, lesiones, lo que sea. Entonces, yo también me sentía con cierta presión. Y el médico me dice, Kevin, lo mejor es que no paremos por la parte deportiva. No se puso en sus zapatos prácticamente. Y yo volví a hacerle caso. Yo dije, bueno, lo mejor es no parar. Y estos manes son los que saben. Vamos a darle para adelante. Progresivo, ta, ta, ta. Ese progresivo duró una semana. Yo en el departamento médico no dure más. Me pasan al profe con la indicación de que me llevaran progresivo. Hacemos fútbol 90 minutos contra la sub-20. Un miércoles que el equipo jugaba contra Junior en la noche. Al día siguiente se supone que los dos equipos tengan descanso. El que jugó en la noche, el que jugó en la mañana. El profe hizo fútbol nuevamente con los que no jugaron contra Junior. Y yo le dije, profe, yo vengo del departamento médico y a mí me sacaron con una nota que fuera progresivo. Así que yo no voy a hacer fútbol hoy. Papi, eso fue como si yo le hubiera faltado el respeto al profe. Eso me dijo, me regañó. Al final me mandó a decir con Sergio que me pusiera las medias, las canilleras e hiciera fútbol. Yo le dije, no, Sergio, lo siento mucho. Yo no, bueno, salgas el entreno. Me sacó el entreno. Porque yo no quise. Yo le dije, profe, si yo hago fútbol hoy, quedo con el tobillo en la mano. Porque ya ayer lo forcé en 90 minutos. Me había ido tan bien que había hecho gol. Ganamos 3-0 y hice gol. 3-1 creo que fue. Entonces ya ahí yo me empiezo a preocupar porque yo digo, no sé si el profe no sabe la verdad o si el profe presiona al médico, pero yo soy el afectado. Y lo comenté con un compañero. Él me dice, papi, usted quédese callado. Intente recuperarse. Si tiene que parar, pare. Pero no vuelva a discutir con nadie. Así fue. Kevin Riasco se quedó callado. No dijo nunca nada. Le seguí dando. Faltando cuatro días para el partido. El penúltimo día hicimos un trabajo que terminó en fútbol. Y el profe dice, porque ya lo estábamos concentrando. Los 22 jugadores que están aquí quedan concentrados para el partido de Chicó. El último. El último, sí. Aunque yo, aunque yo venía con la rabia por todo lo que había vivido ese último mes, yo me alegre porque yo dije, bueno, cerraré el año, cerraré el semestre por lo menos entre los convocados. Eso sí, en el estadio hago fuerza y le pido a Dios que no me metan. Pero, pero cierro estando entre los convocados. Si Dios quiera y da la oportunidad de que uno se vaya para otro equipo, van a ver cuándo fue la última convocatoria. Ah, bueno, fue reciente. Eso me tenía tranquilo. Resulta que no entrenamos, ¿verdad? El primer día del paro no se entrenó. El segundo día me mandan un mensaje que yo, ¿por qué no había bajado a departamento médico? Ya a mí me habían sacado de departamento médico. Por ende, estaba convocado. Sí. Y me dice, yo digo médico, pues porque yo no, yo no estoy en departamento médico. Yo pregunté en el grupo que si, que si el parón también iba con departamento médico y dijeron que no, que todos teníamos molestia y que si, y que si se iba a departamento médico, eso era un entreno. Yo no me voy a echar grupo en contra. Yo hice caso a lo que nos habíamos acordado como compañero y no fui a departamento médico. No, es que eso es aparte de lo clínico con lo deportivo. Usted tiene que venir aquí a reforzar. Me quedé a hacer mi terapia y mi fortalecimiento. Resulta que ese fue el día que dimos el ultimátum. Ah, bueno, ya en la lista de 22, de 18, ya no, ya el profe me había sacado. Nos sacó a cuatro. Éramos 22 y sacó cuatro para quedarse con 18. Y en el gimnasio, yo digo, no, pero alguien dio el comentario como que ya no se juega. Y yo dije, no, pero si todavía queda una hora para que paguen. Y bueno, y si ya no pagan vacaciones, porque el médico me dice, no, lo que pasa es que tú no tienes vacaciones, tú te quedas en departamento médico. Y yo me quedé como que, ¿por qué? Médico, ¿y por qué si tú me sacaste a mí de departamento médico? Si antes yo venía de departamento médico y ya ni me querían poner medios físicos que ya no estaba bien y que me iba mal a acostumbrar a los medios físicos. Entonces, ¿por qué ahora si me quieres hacer quedar en departamento médico? Yo tengo un hijo que tengo que ir a ver y tú sabes que yo estoy muriendo, yo estoy loco por ver a mi hijo. Entonces, no me puedes salir ahora con que yo tengo que quedarme en departamento médico. Como ahí yo sabía que tenía la razón y te lo digo ahorita, yo cuando la tengo, la tengo. Sí. Compré mi, bueno, le pedí al Cali que me pusiera mi vuelo y me fui para Barranquilla. Aquí viene una parte que va a ser una noticia. ¿Una exclusiva? Si yo me iba, yo fui a los médicos de un equipo, no voy a decir en Colombia qué equipo es, un equipo grande. Para que no haya de problemación de unos médicos de un equipo grande, el médico apenas me vio, el deportólogo, me dijo, Kevin, tú tienes ese tobillo mal, pero mal. Tú tienes que ir tu urgente a que te lo revisen. Tú tienes contrato y tienes que ir a que te lo vean. Con este equipo ya se habían hablado unos números, unas cosas. El profe estaba analizando unas cosas ahí y yo obviamente con el anhelo de que todo saliera bien porque él iba a decir sí, sí, yo estaba o no estaba. Claro. El momento que él se enterara de que la cosa mía iba, él iba a decir no, pero es que yo lo vi y ese mano tiene el tobillo bien. Entonces, cuando él me dice eso, yo me desinflo totalmente. Yo dije, bueno, pero yo qué fue lo que hice todo este tiempo llegando primero a la sede, fortalece, fortalece, fortalece. Yo le preguntaba ya, ve yo qué puedo hacer en mi casa para que tengan claridad, tanto le estaba robando yo al Cali que de los cuántos días van cinco meses que estuve en primer semestre con el Cali, la mitad y mi familia sabe que sabe, la mitad estuve haciendo terapia doble jornada, donde yo pagaba la gasolina, donde yo tenía el tiempo, todo el tiempo me iba a ir al Cali para yo recuperarme. O sea, mi recuperación no se quedó por disposición porque la disposición siempre la tuve. O sea, perdí el tiempo. Se perdió ese tiempo, Kevin. Se perdió que cuatro meses, cinco meses. Porque es que ya te voy a decir por qué se perdió, porque cuando el médico me dice, Kevin, tú ya, ya, ya mismo, lo primero que tendría que hacer es ir a un centro de ortopedia y comprarte un walker, un walker como una pierna que te mantiene el pie estático y no apoyar ese bendito pie porque así de grave estás tú. Y yo le digo, médico, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo no sabía nada y me explica. Tú tienes, esta es la tibia y el peronés. Correcto. Tú tienes una lesión entre los ligamentos que van entre la tibia y el peronés. Se llama sindemosis. Se rompieron y lo que hicieron fue que se abrió la tibia y el peronés. Por eso es que tu tobillo está como una mano y tienes el pie así. Yo le digo, yo, yo sí decía, pero a mí no se me desinflama ese tobillo. Mi hermana que está estudiando medicina vio los resultados de la resonancia porque yo me hice una resonancia particular cuando salí de las vacaciones. El penúltimo día yo me hice una resonancia particular porque yo dije, en caso de que me vaya, tengo que saber qué es lo que tengo por mi propio medio y con mi segundo concepto que todo jugador o trabajador o persona tiene derecho a pedir un segundo concepto de cualquier médico. eso no es un pecado y yo ya te explico porque tú estoy aclarando que eso no es un pecado ni es malo. Entonces mi hermana me dice, papi, tú lo que tienes es esto, esto y esto. Y yo, pero no, yo no le creía, debe ser estudiante de medicina, está comentado, bueno, no se ha graduado y no creo que va a ser más que la gente que yo tengo. Ahí yo empecé a pensar, ¿será que por eso fue que Figue dijo que no me pusiera en impacto? Le quedó trabajando ahí la cabeza. Le quedó maquinando. Claro, porque Figue, a mí sí me estaba diciendo lo que yo tenía. Figue me estaba diciendo que algo estaba mal. Y yo decía, bueno, voy allá, recibo la noticia. Sin embargo, seguía sin creer. Para que veas, porque yo decía, yo estoy en manos de los mejores. A mí me recuperaron de mi rodilla rapidito. Pero para que veas tú lo que es, no voy a decir mala fe, la terquedad de una persona. Yo le escriben a mi representante que Kevin por qué se fue, que no sé qué. Y mi representante le responde porque él estaba fuera del departamento médico. Bueno, en fin, ya yo había resolvido la noticia. Le dije, no, Carlos, yo mejor me voy para allá porque yo tengo algo pendiente que hablar allá con la gente. Cuando yo voy para atrás, no sé cómo el médico ya sabía. Ese man lo conoce todo el mundo en Colombia. Ese man ya sabía que yo había estado en exámenes con ese médico y qué. Y ya sabía, pues ya sabía que yo iba con mi arma a apuntar lo que era. Yo venía a hacer mi reclamo y ustedes me engañaron todo el semestre. lo estaba esperando. Estaba ya preparado. Tenía idea. A ver, venga pues. Kevin, usted considera para que hagamos claridad en ese tema y usted sabe por qué, se lo pregunto. ¿Usted considera en ese tema que hubo negligencia? Claro, claro, porque tú no me vas a decir a mí que tú siendo un médico tan experimentado con todos los años en el deporte, no viste la gravedad de mi lesión. Claro. No sé si la negligencia fue por querer darle manejo conservador, que eso también se practica en el fútbol. No sé si fue por presión del profe, que no tengo ni idea, eso no lo puedo asegurar. No sé si fue. Es un error porque lo quisieron perjudicar su progreso futbolístico porque si usted lo dejan que se recupere bien, pues el Cali se favorece, no sé, al tiempo suficiente para tenerlo ya al 100, ¿no? Como cualquier jugador. Tú lo has dicho y ya te voy a decir qué pasa. Yo llevo y él me dice, Kevin, a mí me parece de muy mal gusto que usted vaya, eso no es leal, que no sé qué, que ta, ta, ta. Y yo nada más lo escuchaba y yo decía, médico, es que si yo no hubiera ido yo no me hubiera dado cuenta de lo que yo tenía. Además, yo no me iba a dar cuenta y tú me has dicho a mí y le has dicho a jugadores de acá que es normal y todo jugador tiene derecho a un segundo concepto. Yo he visto y me reservo el nombre por respeto, jugadores de otro equipo, ir al Cali a un segundo concepto, eso no tiene nada de malo. Yo vine del pasto a un segundo concepto con el Cali y ¿por qué ahí si no era malo? Claro. ¿Por qué ahí si no era malo? Ahí él me tenía que había dicho que era malo. Él me atendió como si nada, muy bien que me atendió. Kevin, qué pena. Sharon, ¿cañate su hermana? Sí, es mi hermana. Ahí está diciendo y su hermana tenía la razón. la que estaba en la que estaba que lo había hecho que lo había hecho la de siempre, ¿no, Kevin? Se lo dije. Se lo dije. Entonces, mi representante siempre me decía Kevin, pero si tú no te sientes bien, tranquilo, tranquilo, no te esfuerces. Bueno, llamaron, llamaron a mi representante, yo volví, hablé con Portela, ta, 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 y yo le dije, médico, ah, yo me quedé callado porque teníamos una reunión Carlos Velasco, el profe, el médico, mi representante y yo, porque yo necesitaba un testigo. No es que a mí no me creyeron todo el semestre que me dolía el tobillo. Entonces, yo esta vez necesitaba un testigo. ¿Pensaron que usted se estaba haciendo? Claro, a mí me llegó a decir esa misma persona es que nosotros creemos que tú no quieres jugar porque no te pagan. Así me dijo. Ella sabe. Qué lindo, mira vos. Imagínese. Papi, Dios me ha dado a mí tanta paciencia, te lo digo que, como le digo yo a los muchachos ahora que vine, porque yo antes discutía mucho con el médico, yo le digo a los muchachos y se ríen, no, yo ahora vine ser de luz, yo me recargué con mi hijo y vine ser de luz. Esa persona, disculpa que te interrumpa, esa persona que te dice a vos es que uno quiere jugar porque no te pagan sabía de tu lesión. Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que a los oficios simplemente el médico les dice qué tienen que hacer. Ellos no saben en sí el historial, ellos no saben en sí la lesión, o sea, el médico les dice fulano tiene tal tal, desmole este manejo tal tal y ya según eso ellos hacen los ejercicios y todo eso. Ella me dijo nosotros aquí el departamento médico estamos pensando que tú no quieres jugar porque no te pagan así. Entonces, bueno, como teníamos esa reunión yo no quería decir nada. Yo dije todo lo que yo hablo aquí es un armamento que tengo el día de la reunión. Acá yo dije médico, mira, yo no te voy a responder nada porque tenemos una reunión pendiente y el médico me dice no, esa reunión ya no va. Los motivos por qué no sé. Pero, ah, bueno, médico, como la reunión no va yo aprovecho y te digo qué pasa. Mira, yo tengo una resonancia de tal día y unos rayos X de tal día particulares que están diciendo que tengo una lesión grave. No, a mí no me muestre eso. Usted traiga una historia clínica del médico que lo vio molesto, pero molesto. Yo así no veo exámenes porque yo no le voy a no le voy a caer en su juego. Tráigame una historia clínica del médico que yo le dije médico, está bien, te voy a traer el examen de la clínica la historia clínica de la clínica Bahía en Lili que el médico casualmente el ortopedista que me vio fue estudiante de Mario Figueroa y ya le llamó a decirle que yo tengo una lesión grave. Ah, mira vos. Porque Dios es muy bueno, papi. Dios, como yo le decía a Andrés, papi, Dios es el que hace justicia. Yo no tengo que coger y maltratar a uno, al otro, al otro, al otro. Él se encarga de todo. Y resulta que yo le digo eso y ahí ya se destapa se destapa la olla. Entonces, él llama a Figueroa y Figue, él lo tenía en el tabú y Figue le dice ah, el que le íbamos a dar primero manejo al conservador y si no, entonces, yo, ah, con que así era la cosa. Primero, y si no daba resultados, tocaba, ah, ok. Figue, y le agradezco porque Figue se ha puesto la 10. le dice llévalo a tal lugar que lo va a ver un ortopedista, amigo mío, especialista en pie y tobillo. Yo, como ya sabía la historia de que yo, 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 yo soy el pactocito mentiroso, el que no tiene nada, yo llevo a mi empresario porque ellos me van a mandar la doctora Mercedes, yo llevo a mi empresario de testigo. Llegamos a esa cita. Papi, ese señor nada más me hizo así, mira, el tobillo. me dijo si ustedes me hubieran traído esta resonancia, la segunda resonancia, porque la primera estaba, la primera no estaba la lesión, la lesión se creó a raíz de no respetar los tiempos de la primera lesión, se creó la lesión de ahora. Y se agravó en el partido ante Santa Fe con, sí, ahí se complica mucho más. Sí, sí, el tobillo estaba inestable, el tobillo estaba inestable porque no se recuperó bien para volver. Entonces, un tobillo inestable es un peligro, es como una roida inestable. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Él me dice eso, si ustedes me hubieran traído esta resonancia cuando llegó el momento de la lesión, yo les digo, hay que intervenirlo ya mismo. Y tú sabes que uno es curioso y yo le digo, vea, médico, está bien, bueno, ya sé que está grave, ya me toca asimilarlo. Yo muy triste porque obviamente imagínate otra cirugía, no. Y yo le digo, médico, dígame la verdad, ¿cuánto tiempo dura esta lesión? Él me dice, no, de dos meses, de dos, dos meses y medio. Mi empresario hizo así. Obviamente, yo sabía que él quería, él quería matar a todo el mundo por la rabia, pero ya, ¿qué podíamos hacer? Si ya, 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 ya el daño estaba hecho. En los 10 años de carrera, en los 10 años de carrera, ¿cuántas cirugías usted ha tenido? o no. La de rodilla, la de rodilla y esta, dos, esta es mi segunda, va a ser mi segunda. Ok. Entonces, yo le, le digo, bueno, médico, explíqueme. Me empieza a explicar, mira, como tienes un tobillo inestable, seguramente por la primera lesión que tuviste, ruptura en tales ligamentos, no sé, no sanaron bien, tobillo que hoy inestable, flojo, flotando, necesitamos entrar, coger la tiga del peronero, unirlos, tenerlos fijos, eso tiene que, tienes que tener el pie inmovilizado. Entonces, la doctora Mercedes le dice, no, lo que pasa, lo que pasa es que también él es el deportista y no, no puede. Le dije, vea, médico, si yo tengo que quedarme en mi casa con los pies para arriba, sin hacer nada, yo lo voy a hacer, porque ya yo di mucho por este departamento médico y por este equipo y ni me pagan. Así le dije la rabia. Entonces, yo le dije, yo voy a ver por mi tobillo y después de que tenga mi tobillo bueno, yo veo qué hago. Pero ahora mismo, enfoquémonos en mi tobillo y si me tengo que quedarme en mi casa con los pies para arriba, sin hacer nada, lo voy a hacer. Pero yo no me mato más por el equipo. Claro, yo estaba molesto, papi, me están dando una noticia de esas. Bueno, ya, que va ahí, yo llamo a Figueroa, nos ponemos de acuerdo de la cirugía, llamo a mi familia, pasó esto, esto y esto. Abajo, mi empresario me pide dos mil pesos, no tenía efectivo. ¿Qué bien? ¿Tienes dos mil pesos? Y yo le digo, dejé la cartera arriba, papi. Me dice, la doctora Mercedes dice, ah, pero es que estos muchachos de hoy en día dónde tienen la cabeza? Ella me dijo eso y a mí, papi, es como si, como si me hubiera, le hubiera pegado a mi mamá. Yo dije, vea, doctora, ¿dónde voy a tener la cabeza si me acaban de dar una noticia de una cirugía por culpa de ustedes, de que son unos negligentes, de que no, de que no me creyeron nunca que tenía dolor? Kevin tiene dolor, Kevin es una niña, Kevin no soporta dolor, Kevin no quiere jugar, Kevin esto, que la doctora le decía, bueno, y Kevin, y decía, como que ese quiere que hace ahí en departamento médico y ahora estamos viendo los resultados de ustedes, de la culpa de ustedes, por ustedes que estoy así, entonces usted me tiene que entender y discúlpeme si estoy hablando fuerte, tiene que entenderme de que yo estoy molesto por lo que ustedes me hicieron. Bueno, yo no soy quien para decirte y ahora también tiene que verlo alguien que sepa de deporte porque, papi, ya yo sabía que estaba mal, ya yo sabía que estaba mal y ya no me lo iba a maquillar. Bueno, yo tenía la rabia a mil y yo dije, mañana como el médico me llega al médico de aquí a que termine el torneo, al semestre, mi año no tiene derecho a decirme una palabra. Decía yo, no, por la rabia. Y como me llega a decir algo, yo, men, cállate, pero era la misma rabia que yo tenía. Pero, ¿qué va? Hoy llegué al departamento médico, hice mi trabajo, eso sí, me decían algo, yo estaba en las nubes, yo no asimilaba todavía la cirugía y yo decía en mi mente, no jodas, tanta crítica que me he mamado un semestre de martirio simplemente porque estas personas no pudieron hacer lo que tenían que hacer. Decidme, pare y quédese tranquilo hasta que usted no tenga dolor. Nunca, nunca me creyeron que yo tenía dolor. Nunca, nunca. Yo hasta con practicantes y si ellos ven esta entrevista les pido disculpas porque no tienen la culpa. Para practicantes que me ponían trabajo yo decía no, 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 ponte serio si eso yo no lo puedo hacer. No, pero eso es lo que nos mandan, eso es lo que nos mandan que te pongamos. Claro, ellos no tenían la culpa, ellos le decían tienen que ponerle a que salte y yo me ponía a saltar. Vamos a ver, yo me imagino si esta vena está mala y esto fue lo que me abrió cada vez que yo saltaba se iba abriendo más. La verdad. Oye, qué bien una pregunta. Escuchándole todo esto, a ver, compañeros del equipo le comentaron algo igual o usted también habló con sus compañeros mira, me pasó esto, mira la negligencia del médico del Deportivo Cali, usted vivió en algo similar. Los que estaban también con usted en Departamento Médico, Palacios. Usted fue el único que tuvo ese problema. No fue el único pero nadie va a salir a hablar porque no todo el mundo tiene la personalidad que yo tengo y como tú sabes que este es un país donde el que dice la verdad y las cosas como son es el malo. Entonces nadie va a poner su pellejo pero yo sé que ahí hay unos que todavía están sufriendo con sus lesiones por eso. Bueno, Kevin, ¿para cuándo sería la cirugía? ¿Ya está todo el tema de las órdenes? Yo llegué al Departamento Médico y le dije al médico ¿alguien qué pasó con mi tema? No, ya estamos esperando las órdenes de la cirugía así como estoy hablando como si nunca hubiéramos peleado así, así, tranquilo. El hombre hoy me habló tranquilo y menos mal me habló tranquilo porque yo me conozco y donde ese señor me hubiera hablado fuerte hubiéramos tenido un problema grandísimo. Pero hoy estuvo tranquilo y yo también me explicó la cirugía, me explicó los tiempos, un tema de la RL porque yo me quería operar en Barranquilla que está mi familia yo le dije al médico mira esta situación sin pago yo acá solo yo prefiero operarme en Barranquilla que tengo a mi familia por lo menos que es un aliento que me van a cuidar por lo menos los primeros días de la cirugía pero él me estuvo explicando que por la RL era más demorado y yo como lo que quiero es recuperarme ellos no son malos recuperando sino que yo no sé por qué conmigo quisieron acelerarse tanto porque si fueran malos recuperando yo no me hubiera recuperado tan rápido de la rodilla o sea yo te estoy hablando de que yo en cuatro semanas ya estaba compitiendo pero yo no sé conmigo no respetaron los tiempos y se lo dije al médico médico digan lo que digan no respetamos los tiempos ni tú ni yo ni nadie respetó los tiempos y por eso estoy como estoy mirándole a la cara dos cosas Kevin lo van a operar también en Imbanaco acá en la ciudad de Cali y tiene pensado demandar porque de alguna manera usted ha sido perjudicado en su rendimiento mire Kevin no es la primera vez que escucho una historia similar no en el Cali sino el equipo rival de ustedes conozco una historia parecida de negligencia médica y en su momento el jugador me dijo no más yo no quiero no voy a demandar porque no quiero perjudicar al club en el caso de Kevin usted ha pensado hacerlo porque de alguna manera repito lo han perjudicado futbolísticamente futbolística física y psicológicamente claro en todos los sentidos claro en todos los sentidos mira que yo lo pensé ayer ayer tenía mucha rabia lo pensé sí lo pensé y tengo todas las pruebas de que a mí no se me respetaron los tiempos yo recuerdo como si fuera hoy el médico decir tú tienes tu lesión la sacamos entre 6 a 8 semanas cuando fue la del tobillo y a la cuarta semana estaba compitiendo pero yo sé que él es una persona muy inteligente que que seguramente habrá recopilado pruebas que lo van a que lo van a que lo van a cubrir a él y la verdad la verdad ya hoy más calmado y más tranquilo intento pensar en que él no tuvo mala fe intento pensar en que simplemente fue el afán de que yo jugara y como te dije ahorita el que hace justicia es Dios el que se encarga de la justicia es Dios mira que yo mira con decirte que yo ni siquiera estoy de acuerdo a veces cuando cogen un ladrón y le pegan porque yo digo que nosotros no tenemos la justicia por las manos ni no somos los dueños de la justicia entonces yo como que demanda al Cali ahora tengo otra cosa el Cali es un departamento médico muy apetecido por su imagen yo llego a meter una demanda y en Colombia todo el mundo va a venir en contra me van a decir no si el Cali es el mejor departamento médico como yo les digo yo no creo que sean malos son buenos recuperando pero conmigo no respetaron los tiempos en este caso ahora también tengo un contrato hasta el 30 de diciembre no quiero quedarme con un mal ambiente durante lo que me toque quedarme en el equipo porque seguramente si llego a meter una demanda este jugar no lo tengan más en cuenta no juegan también Kevin podría ser sí Kevin también podría ser usted llega al Cali como un refuerzo usted llegó a ser titular junto a Germán Mera no usted es llamado a ser de lugares importantes será por eso también que tuvieron ese trámite en su lesión además del mal momento que vivió el Cali en tema futbolístico el promedio clasificar entonces seguramente pues obviamente es obrar mal ¿verdad? porque se están pensando en el equipo y no está pensando en la persona y en lo que puede perjudicar en el tema médico también puede ser por ese lado Kevin por tener intenciones buenas resultaron haciendo las cosas mal exacto porque yo estoy viendo un jugador que es importante y pueden hacer esto no sé cuántas veces lo han hecho en el fútbol ¿verdad? y me imagino que ejemplos como el tuyo tiene que pasar mucho en el fútbol cuando se trata de jugar es importante ¿no? llamados en las figuras y más si son jugadores honrados como yo que siempre queremos jugar y todos los equipos donde yo he jugado pueden decir ese man no se ahorra nada ese man lo da todo pero como te digo o sea a mí lo que me duele es que el man sabiendo porque él es el que sabe nosotros podemos yo hasta el día hasta el día que me vio el médico aquel creía que yo simplemente tuve un guince de tobillo yo sí decía pero yo en cinco meses yo no me he recuperado un guince de tobillo eso está raro pero hasta ahí yo dije ahora que me va para mi casa con el descanso el no tener impacto y eso seguramente se me desinflaman los ligamentos que están inflamados mira mi inocencia tendría algún ligamento lastimado inflamado por ahí y estos quince días de vacaciones se me va a relajar porque ya no voy a estar trotando eso sí no pensaba usar un zapato en vacaciones yo pensaba quedarme tranquilo y bueno me encuentro con esta noticia como tú dices puede ser eso puede ser también que el profe necesitaba que yo jugara el médico vamos a pensar que no vio la lesión no sé el tema es que aquí estoy perjudicado y a la espera de esta semana salir el tema de la cirugía y ya como siempre con la mejor actitud para la recuperación que espero que sea rápida y ya el torneo comienza en dos meses el trámite para que la cirugía sea en Barranquilla eso puede demorar más tiempo la cirugía si eso demoraría entonces yo decidí hoy mismo con el médico le dije que no que yo prefería operarme acá y recuperarme acá que más bien viajara mi mi familia para acá y estuvieran conmigo quien lo va a operar Kevin y en donde el médico Figueroa con el médico Urrego en la en la clínica en Banaco creo Felipe Andrés no sé si es que a ver es que a ver estamos acá también en nuestra cuenta de Twitter para que la gente nos siga arroba la zona 14 Raya al piso estamos acá mirando también muchos comentarios mucha gente que está en ese tema es que es complicado o sea toda esta cuestión sentir que se perdió el tiempo sentir que hubo estas situaciones que se puede a ver no sé si de pronto pueda sonar fuerte espero que no y luego con todo respeto el respeto porque Kevin ha demostrado evidentemente aparte de gran jugador persona que se aprendió de esto Kevin en la parte personal quizás a no confiar tanto quizás hacer un poco más recursivo para saber qué realmente lo que pasa papi yo creo que lo número uno nunca separarse de Dios yo creo que cuando tú estás agarradito a Dios ahí pues se pueden evitar cosas porque siempre creo que lo que no no permite que tenga lesiones más grandes las oraciones de mi mamá que siempre está ahí pendiente y orando por mí para que me vaya bien para que Dios me cuide número dos el esperar yo soy una persona que por el equipo por los compañeros por mí mismo por mi carrera papi yo quiero siempre jugar y no solamente siempre jugar quiero siempre ganar y creo que he aprendido en este tiempo que hay que ser más paciente que saber esperar hay que saber ser suplente porque uno en mi caso yo no nunca he sido suplente en los equipos esta vez por lo menos en el partido contra América que me tocaba ser suplente dije no entonces el saber ser suplente también y bueno yo creo que eso 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 lo he aprendido también he aprendido que en el fútbol se mueven demasiadas cosas detrás de cámara que uno no sabe porque sé porque lo he escuchado porque lo he visto y nada yo sigo siendo la misma persona que cree que confía porque sabe siempre pienso que al final al final al final Dios tiene un plan y ni porque el médico se haya equivocado ni porque la otra me haya dicho que yo soy un estorbo que llegue al Cali ni porque la doctora no me creía mis dolores eso no va a cambiar el plan que Dios tiene conmigo y como le dije a mi representante muy triste porque él me decía papi es que la idea era que llegaras al Cali jugadas te pusieras en el radar de la selección como el año pasado en el pasto y quien quita agarraba la Copa América algo nosotros soñamos los empresarios sueñan como nosotros los jugadores claro yo le dije papi tranquilo si eso va a ser para mí y yo estoy bien con papá Dios eso va a ser para mí eso no lo va a quitar nadie eso va hasta ahí bueno y quien quita que que dijeron esos tiempos y me recuperé antes quien quita que de pronto no esté en el Cali y me vaya a otro lado uno no sabe lo que sí sé es lo que te digo lo que está claro es que Dios tiene un plan y eso no lo eso no lo tumba nadie bueno Kevin entonces le pregunto usted decía que usted en su casa el dolor la verdad es insoportable usted usted tiene el apoyo de otra persona que que le colabora con con el tema de los dolor o prácticamente le tocó a usted lidiar solo sí sí a mí me tocó lidiar solo este este tema ahora que estuve acá igual yo tampoco era de comentar a mi familia mi familia es muy muy bonita no quería preocuparlos de hecho yo no quería ni darle la noticia de que me iban a operar porque ellos estaban esperanzados y estábamos orando mucho para que no tuviera no tocar no tocar hacer la artroscopia pero bueno ya nos toca aceptar lo que lo que así viene y sí para responder la pregunta me ha tocado solo este tiempo el tema de los dolores y todo eso aquí preguntan Kevin sobre es que es que te dice tu hermana Kevin dice y tres hacerle caso a tu hermana Kevin usted ahorita habla del médico Gustavo Portela pero ¿cuál es o qué concepto le merece la fisioterapeuta Mercedes? a mí mira cuando yo llegué al Cali ella se portó muy bien conmigo yo hacía las dobles jornadas porque en mis recuperaciones siempre me gusta dobles jornadas para recuperarme rápido y bien yo la hacía con ella yo no tuve problemas nunca con ella mis problemas con ella comenzaron ahora estando en el Cali porque yo me frustraba mucho cuando no me creía ningún dolor yo decía pero si yo me conozco o sea yo sé cuánto yo aguanto el dolor y mi hermano sabe porque yo le contaba a mi hermano papi me metía al baño del hotel al baño del estadio una vez no voy a decir qué partido me metí al baño del estadio compré mis inyecciones por aparte no me querían prestar una muslera una muslera no me querían prestar y ellos saben que es verdad le dije papi compré una muslera por rapi compré las inyecciones y me inyecté yo mismo en el baño del estadio antes de salir para el partido papi yo sé yo qué aguanto yo sé cuánto aguanto yo el dolor o sea a mí no me lo están contando yo sé entonces cuando la gente me dice que yo estoy robando eso es lo que a mí me molesta papi estás hablando con un man que se mete antes de comenzar el partido al baño del estadio a inyectarse para el dolor a ponerse una venda a amarrársela pones una muslera y salí al campo perfecto bueno Kevin ya tratando de hacer un poco el cambio de frente usted decía que la vez que ustedes antes del partido con Chico la última fecha usted llega al departamento médico y no se presenta y usted tiene esa conversación con el médico Portela y la gente del departamento médico eso fue antes de la reunión con los dirigentes o eso fue después no ya era el segundo día esa conversación yo la tuve el primer día no entrenamos y no hice medios físicos ni gimnasios y me fui para mi casa al día siguiente yo llevo temprano a recoger mi guayo y mis cosas que me había pagado a Barranquilla y me coge él y me dice usted por qué no ha venido del departamento médico y le dije médico porque yo salí del departamento médico y yo no estaba convocado para el partido no pero es que la parte deportiva no tiene que ver con la clínica que no se que él me dijo algo contradictorio él me dijo tú no tienes alta deportiva no tengo alta deportiva y estaba convocado para el partido y entonces ahí es donde a mí se me daña el café porque yo digo este mami me la quiere aplicar no me quiere dejar ir a vacaciones y entonces yo como sé que tengo la razón ahí es donde yo me paro en que yo la tengo y me voy y punto me fui me fui cinco días bien o mal les gustó no les gustó disfruté a mi hijo mi familia y bueno gracias a Dios esa escapada me sirvió para darme cuenta para que se destapara todo esto porque si me hubiera quedado en departamento médico estuviera fortaleciendo fortaleciendo iba a comenzar la pretemporada y Kevin cojo todavía perfecto bueno Kevin la pretemporada empieza el 30 usted pues usted va a ser presencia en el departamento médico o usted va a dedicar preparándome para la cirugía sí 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 yo tengo que ir todos los días de hecho yo estoy yendo todos estos días mañana me toca y creo que nada más descansamos el domingo y el domingo si me citan no voy domingo es descanso para todo el mundo yo no creo que la no sé que todo el mundo se presenta la pretemporada pero yo me voy a presentar como cualquier día de estos que estoy yendo a entrenamiento porque si no de ahí se agarran de que yo no quiero de que yo esto porque también eso lo dijeron que yo no quería recuperarme a hoy 26 de mayo cuántas quincenas se le adeudan a Kevin Riasco papi yo he cobrado mes y una y una y una un abono no mes y medio y un abono mes y medio y un abono y lo que están diciendo era que eran tres meses ¿no? o más de tres meses que están debiéndole a ustedes sí ya ya sí tres meses de hecho a mí me han pagado salario yo cuadré digamos cinco pesos un ejemplo y a mí me llegan tres pesos noventa ¿por qué? no sé hasta el momento con mi empresario no sabemos de hecho ayer estaba hablando para el contador eso es para que la gente diga que es lo que yo estoy robando que hasta eso me ha tocado aguantarme en ese tema que los he escuchado a ustedes o a varios jugadores del Cali que la administración en cabeza del presidente ha prometido los pagos y no ha cumplido es la molestia de todos ustedes y definitivamente no quieren entrenar y le complemento Kevin también la la posición de la junta directiva he conocido que a unos se les paga y a otros no entonces eso me imagino genera cierta molestia sí yo eso sí me enteré me enteré que a algunos les pagaban aparte bajo mesa como se dice y a nosotros digamos los que no les interesa porque no nos podemos ir todavía no les metemos presión no nos paran el presidente tiene un tema no sé es un problema ya mi amor a él le dicen te lo digo porque lo sé porque estuve con él sentado en un almuerzo donde me prometió me dio la mano te prometo tal cosa a él le dice Pérez el día 15 te voy a consignar tal plata entonces él se compromete al día 15 a pagarlo o el 16 el 14 o el 15 lo llama no te puedo pagar no te puedo consignar esa plata entonces ya cuando uno lo llama o lo busca el hombre no aparece eso es lo que yo sé eso es lo que yo sé que pasa la junta directiva creo que no no están unidos ellos entre ellos con el presidente no sé qué discordia hay no sé la verdad no sé lo que sí sé es que ellos nos dijeron al final del mes les podemos pagar una quincena o dos no podemos hacer más no les vamos a decir mentiras no les vamos a dar ilusiones no se puede porque no hay plata literalmente no hay plata o sea que hay o sea que hay muchos problemas de contacto entre la junta directiva del presidente con esas cuestiones sí seguramente oiga Kevin le hago una pregunta para terminar de mi parte porque antes de ser ustedes anunciados o llegar al equipo ya se venían presentando estos problemas económicos es más había y Andrés me confirmará que el equipo que ya estaba se le está debiendo quincenas no es así Andrés y es más y es más cuando usted llega acá a la ciudad a recuperarse de la lesión el plantel había hecho un cese de actividades yo le pregunto a Kevin ¿por qué decían ustedes o no sabían o desconocían del tema no sé Kevin si un equipo estaba pasando por un problema económico le estaba debiendo al plantel actual ¿por qué en el caso de Kevin decía aceptar la negociación y llegar al Cali un equipo que posiblemente ustedes iban a sufrir la misma consecuencia o sea si el equipo el plantel actual que prenda la redundancia le estaban debiendo seguramente ese problema los iba a afectar a ustedes yo veo como una esponja que los absorberon al plantel actual y al plantel nuevo en tema económico Kevin te voy a explicar qué pasó con específicamente el tema Kevin Riasco yo tenía el anhelo de dar el salto a un equipo grande ¿verdad? sí siento que había hecho un campañón tenía una oferta de Argentina había hablado no tenía oferta oficial pero sí había hablado con la gente bueno ya se puede decir Nacional Medellín Tolima esos tres y tenía una oferta de ¿cómo se llama? Armenia el país el país de Armenia de Armenia ah ok oficial 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 si usted ve bien hasta la hora nacionalizado nada es armenio Kevin estaría jugando la eliminatoria para el mundial para el mundial para la Nations para la Eurocopa eso es verdad fíjese que hay jugadores inclusive de Argentina Norberto Obrías que es uno que la rompe y como tiene cierta ascendencia lo nacionalizaron armenio por los apellidos si tu apellido tiene descendencia de Armenia lo pueden hacer entonces yo digamos pero el Cali tuvo un gesto muy bonito conmigo que fue lo que me hizo mantenerme firme porque yo para que los hinchas sepan yo dos días antes que fuera anunciado por el Cali recibí una llamada de Santa Fe directo no te estoy hablando de que de empresa no directo de una gente ahí directa directo no mijo vengase la persona me conocía porque en junio casi me voy para Santa Fe no mijo vengase lo que pasa es esto es una cosa el Cali ya me recuperó ya ya eran los días que ya me iba a Barranquilla en mis 3-4 días de vacaciones yo como le voy a decir al Cali ahora que me voy eso no es leal yo no puedo hacer eso no profe la verdad la verdad me encantaría porque yo sé como trabaja pero gracias Argentina papi yo a Argentina no voy porque la verdad Argentina económicamente no es que esté muy bien es un equipo que acaba de ser instituto el que le metió cuatro bocas estuvieron yo en la boda ahí en la componera metiéndole cuatro bocas no papi la verdad la verdad me quedo en el Cali porque estoy agradecido esos manes se han portado uno va conmigo Medellín no Medellín no 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 lo que pasa es que Pasto sacó un comunicado que estaba lesionado pero me dieron la espalda nacional espalda espalda yo dije bueno seamos inteligentes ya estoy en Cali ya me recuperaron se han portado bien conmigo para esos días justamente el presidente había sacado los dos mil quinientos millones y le había pagado los dos meses de salario yo dije este presidente como que como que la tiene o tiene los contactos pero el tema resuelve la tiene clara cuando yo si cuando yo hablo con Velasco él me dice no tranquilo ya todo está ahí los presupuestos la plata de la firma todo todo estaba bello todo se mostraba muy bien bien como se dice claro y además yo una vez subí un video entrenando ahí en la sede en particular haciendo las últimas pases de recuperación y yo vi mucho el cariño de la gente y eso me motivó mucho porque yo quería yo en pacto era amado yo era super querido y yo quería llegar a un lugar donde también me quisieran yo no quería llegar a un lugar donde la gente tuviera como una barrera conmigo fíjese que a pesar de toda esta coyuntura hay gente que como se dice lo banca gracias gracias y yo le dije bueno entonces ya tengo que ser agradecido yo me senté con mi empresario y dijimos las ofertas después van a llegar y mejores porque no estamos saliendo del pacto estamos saliendo del can de un campañón de quien Dios quiera quedando campeones de Dios quiera yendo a la selección y tenemos que ser agradecidos hay que hacer las cosas correctas y eso fue cuando yo recibo el mensaje de un compañero no malito ya nosotros nos pusieron al día ya nosotros nos presentamos yo dije no chau aquí fue aquí el otro año esto se regula vaya sorpresa que el primer mes nada y nos reunimos y no que bueno presidente yo fui uno de los que dije presidente hagamos algo este mes de enero téngalo ahí ahorrado empiécenos a pagar quincenal desde ahora ya eso téngalo ahí como un ahorro no se ponga el día téngalo ahí ahorrado pero a partir de ahora empiécenos a pagar quincenal papi segundo mes y nada por allá cuando llegan a cumplir tres meses dos meses y medio pum cayó una quincena yo decía bueno se va a componer la cosa para dar otra quincena pum bueno vamos bien vamos bien ya por lo menos ya tenemos para dar otra quincena pum uy bien después ya era un abonito que un premio aquí que un premio allá papi no se dio más nunca un salario después de cuántos meses no se empezó a haber salario desde el tercer mes segundo mes más o menos desde marzo tengo que revisar de cuándo no me entró una platica ahí del Cali pero eso es un tiempo larguito bueno ya para finalizar de mi parte agradeciéndole a Kevin el espacio y como siempre estos micrófonos de la zona 14 van a estar abiertos para que usted se manifieste y exprese todas las inconformidades que ha tenido ese café le quedó largo yo mi querido Kevin no y me acabé de servir más porque si no que ocurrir pero ya escuché ya llevo cuatro de aquí llevo cuatro tazas Kevin pero muy bien una maravilla yo si no tengo cafecito acá porque yo no tomaba café yo la verdad no tengo cafecito acá porque la verdad no alcancé a hacer pero ahorita me hago un cafecito también dale Andrés si Kevin ya para finalizar a hoy como está el tema para dentro de tres meses cuando operen a Kevin Rias se va a presentar nuevamente o sea si quiere continuar o no si quiere salir que te digo papá yo tengo yo tengo fe de que me voy a recuperar rápido por como yo me entrego por lo profesional que soy porque sé que hay una mamá una familia entera que está orando por mi recuperación desde ya y yo yo creería que si el profe quiere contar conmigo porque recuerda que él tampoco creía que yo estaba lesionado si él quiere él cree me imagino que creía que era que yo no quería jugar si él quiere contar conmigo yo me termino recuperando bien con la ayuda de Dios que así va a ser pues yo me quedo hasta diciembre como le decía Andrés rompámosla saquémosla del estadio y en diciembre vemos qué pasa pero ya eso es un tema que no solamente depende de mí porque puede que me recupere y ellos me digan no mira Kevin aunque ya te recuperaste no queremos contar contigo esto y ahí tocaría ver qué hacemos que la verdad sería ilógico ¿por qué? porque teniendo en cuenta todo lo que a usted le pasó y lógicamente no le podían exigir un rendimiento óptimo teniendo en cuenta la lesión que usted tiene es correcto y un día Carlos Velasco me dijo no Kevin necesitamos que te apures con la recuperación que porque tú no has rendido yo le dije no espere un momento los partidos que yo he jugado lo he hecho bien que me he perdido varios partidos ya eso es otra cosa pero yo no es que no lo haya hecho bien y yo creo que es eso si yo seguramente que si yo estuviera bien del tobillo no estaríamos hablando de qué va a pasar seguramente también habría llegado a un acuerdo con el Cali o habíamos conseguido un préstamo para salir y dejarle algo al club o una compra o algo pero bueno ya pasó ahora tengo la mente puesta en recuperarme en hacer las cosas bien para que todo con la ayuda de Dios fluya y bueno esperar esperar que pase el tiempo rápido que es lo que uno más quiere cuando está lesionado que se acaben los días es que aquí está me imagino yo que es la iglesia donde usted va o la conoce iglesia cristiana monte de cristo si si la iglesia de mi papá me siento muy orgullosa de ti su señora madre se llama mi lady si 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 mi mamá si señor aquí está aquí está comentando precisamente dice me siento muy orgullosa de ti y Dios está de nuestro lado amén de mi parte de mi parte para finalizar Kevin dos preguntas usted de alguna manera sintió falta de solidaridad con los compañeros o de los compañeros hacia usted con toda esta cuestión no mira que que la verdad la verdad yo recuerdo mucho a mera decirme manito si usted no está bien salgase porque él tuvo una lesión de tobillo que también lo operaron sí Aldair más que todo me decía manito no se meta manito usted no está bien Caldera Caldera fue el primero que me dijo papi tú tienes si te tienes que operar eso de tobillo opératelo rápido para que llegue Uri a estar recuperado sí la verdad siempre los compañeros es más yo recuerdo en trabajo de pronto lo dirá regañar después en trabajo unos duelos que tocaba duelo si ellos pasaban tres veces me hacía que yo nada más pasara una vez sí 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 yo le decía hey muchacho pasa tú repite montaño repite tú que tengo el tobillo que me duele mina ayúdame entonces no ellos fueron muy solidarios conmigo obviamente no podían hablar no podían opinar porque nadie se va a echar a la gente en contra por otra persona y eso es entendible pero de lo cuanto a lo que tenía que ver conmigo sí sí muy muy solidarios la verdad nunca me me criticaron digamos por el gol de de Santa Fe todo el mundo ya sabía que era lo que había pasado entonces ellos conmigo nunca 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 la verdad me criticaron o si de pronto en un entreno yo no llegué a una pelota por el tobillo no hicieron un gol porque yo no no quise meter el pie porque eso también pasa de pronto no quería meter el pie nunca nunca me criticaron nunca me dijeron nada fueron bien bien solidarios la verdad y la otra para 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 finalizar tenía la otra en relación al tema de los compañeros bueno usted nos dice que siempre hubo solidaridad y eso está bien algunos eran muy conscientes de ese tema pero ellos con los que has hablado en los últimos días últimas horas y ¿qué le han dicho a usted? con relación al tema económico si ellos se sienten si ellos se sienten es que no quiero decir la palabra bueno voy a decirla entonces así como usted es directo yo también soy directo Kevin ellos o no sé no sé usted pero si de pronto ellos algunos se sienten estafados por la junta directiva de pronto bueno te voy a decir te voy a resumir con los que he hablado estos días que se dieron cuenta que estaba en Cali porque nadie se esperaba que yo volviera para Cali tan rápido cuando les conté lo de la cirugía están sorprendidos están sorprendidos porque nadie se esperaba de eso un simple 15 de tobillo y también obviamente es imposible no tocar el tema económico siempre me preguntan ve que se habla por allá que se dice yo lo que siento es que y puede que me equivoque pero siento que algunos pueden llegar y no entrenar por como lo siento y que se sientan estafados no están todos estafados engañados yo no estoy del lado de la junta directiva pero creo que no es que engañen sino que la verdad la verdad en el Cali no hay plata la verdad no hay o sea como dije en una entrevista a alguien se le tiene que ocurrir que ocurrir algo tan ingenioso que ayuda el Cali porque así vivir de un porcentaje de taquilla no da para pagar una nómina nada de verdad entonces es difícil que se sientan estafados no sé pero porque en el fútbol uno no se siente estafado porque al final sí o sí te van a pagar en cualquier momento la FIFA le pone como le pasa el pasto un día si no pagas tal demanda no puedes inscribir jugadores entonces en cualquier momento ellos se van a ver obligados a que ni donde tienen que aparecer los billetes no sé sino que más bien se sienten engañados yo como que como yo la verdad la verdad ya yo solté esa lucha yo dije el día que yo esté en mi casa que van Colombia en forma ah bueno y pagar pero Kevin ya para la cirugía me imagino que usted va a necesitar recursos para poder solventar todo lo que va a necesitar yo yo sigo manteniendo yo sigo manteniendo la fe de que de que ellos paguen de aquí al lunes para que la gente venga porque es que a mí a mí es uno de los que no me conviene que se retrase a mí me conviene que paguen porque ya yo sé que yo tengo de aquí hasta diciembre entonces a mí me conviene que paguen pero pero sí claro todos necesitamos todos por más que uno gane bien como trataba yo explicaba un día en una entrevista eso no quiere decir que no necesitan los dineros claro claro está yo ayudo a mis papás a tengo compromiso todo 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 entonces la jaron todo 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 la casa aquí donde vivo el carro todos 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 tenemos compromiso todos algunos más alto que otros así como tú ganas si adquieres compromiso entonces es necesario como te digo yo la verdad solté la lucha porque antes era los que decían no pero estos manes son muy descarados no que no es que no nos han pagado no y están como si nada yo dije ya no voy a esperar el día que menciona el mensaje y sale para pintura bueno Kevin aquí su mamá dice que le dé el regalo del día a la madre dile que te cuente que me tocó me tocó aplazar el regalo que se le quería regalar algo bien chévere como Max oiga Kevin las mujeres le están cobrando mucho su hermana le están cobrando y su mamá está endeudado usted está empeñado con las mujeres de la casa y ellos son los que los que siempre están yo digo que y se lo digo a mi mamá yo hoy juego en el Cali pero mañana no sé si juegue fútbol mañana no sé si estoy en un equipo con mucho respeto lo digo de la B que es tipo clase B y ustedes son los que siempre lo van a querer a uno de la misma manera el dinero va viene eso no debe ser pero la familia es lo que los que siempre están ahí mi hermano vive pendiente ayer cuando salí de la reunión me llamaba que te dijeron esto lo otro mi familia mi mamá mi hermana mi papá y yo creo que ellos son los que lo que verdaderamente por lo que verdaderamente uno uno hace todo esto porque a mí me encanta que ellos se sientan orgullosos de mí de lo que hago y mi mamá mi papá mi hermano son de los que nunca se pierden un partido Kevin ya para finalizar con mi parte usted aparte de jugar profesional tiene otros estudios otra carrera como tal no 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 yo estudié inglés hice la mitad del curso de inglés que me tocaba y y ya de resto fútbol fútbol y fútbol fútbol bueno Kevin para despedirlo ustedes como son creyentes igual que yo pues sin duda los tiempos de Dios son perfectos y ojalá que pueda hablar en este tema con la situación del Cali que pueda solucionar los sueldos de todos ustedes y de alguna manera se pueda solucionar a favor de los jugadores a favor del club y de la institución y para los hinchas porque también ellos están sufriendo viendo a su equipo en el momento y la situación que está viviendo y el mensaje para ellos bueno yo creo que que este es el momento donde 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 esta situación es donde Dios hace cosas grandes yo creo no 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 haría tanta repercusión las cosas si no son no salen de lo imposible yo creo que que es el momento de que todos creamos de que que va a haber una solución de que hay un plan de Dios para nosotros para todos el Cali es un equipo grande de Colombia y un equipo reconocido a nivel mundial y creo que se va a mejorar esta situación de qué manera no sé pero tiene que mejorarse y en el tema mío no denme denme la espera que si que si me dan la espera me recupero Dios permite y el profe la junta directiva me quieren tener acá van a conocer la verdadera versión de que en Ria con sus misiones teniendo la continuidad y bueno que Dios así como lo sorprenda a ustedes me sorprende a mí también Dios mediante Kevin ojalá porque para que le pueda pagar a la mamá una pregunta que hace la gente Kevin Riascos de qué equipo es hincha de juniors yo soy hincha de juniors siempre lo he dicho el equipo de mi tierra yo no soy barranquillero de nacimiento pero me crié desde los ocho días estoy en Barranquilla entonces soy hincha de juniors lo he dicho siempre eso no quiere decir que porque sea hincha de juniors no voy a defender los colores del Cali a muerte yo creo que cada partido que me han visto jugando con el Cali y más con esta explicación saben que voy a muerte bueno Kevin 10 de la noche 23 minutos muy amable por habernos acompañado y que toda esta situación del Deportivo Cali mejor y que su cirugía salga exitosa y que veamos el Kevin Riascos competitivo y bien recuperado y un abrazo y que pase buena noche y que Dios lo siga bendiciendo Kevin hombre y esta es su casa la zona 14 es su casa así como dice mi director el señor Max usted acá no necesita tocar usted entra como si nada ahí sin problemas sin lío y me disculpa por no por no haber traído un cafecito pero ahorita que el próximo café sea que hablemos de fútbol y ya la situación que está viviendo la pueda superar Kevin y gracias a su familia a su mamá a su hermana a su hermano que estuvo también en la entrevista y que puedan salir de todo esto Max que la mamá de Kevin es hincha del Cali ella es caleña ah ya se prondeó al regalo ya sé cuál es el regalo que quiere ella ya ya sí 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 ya 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 entendí Kevin un abrazo que descanse gracias y bendiciones gracias gracias a ustedes por la invitación por permitirme aclarar todo este tema abriéndome los micrófonos y bueno esperemos que esta entrevista sea de bendición y no no que traiga resentimiento ni nada de eso porque ya si yo lo dejé atrás ya me puse para la recuperación todos tenemos que dejarlo atrás y que le haya servido de descarga para usted mismo y pues que haya sentido cómodo acá en esta casa y que se haya sentido liberado así libre desahogado sí 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 bastante bastante creo que era necesario para eso estamos hombre para eso estamos gracias Kevin un abrazo Kevin cuida mucho papá un abrazo bueno chao 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 Kevin Pipe damos un corte comercial y de entrada la zona roja para ir cerrando ya el programa por tiempo sí espérame que estoy cuadrando algo acá sí los temas logísticos ya vamos con la pausa vaya y adelante disfrutar de un buen cholado en jamundí recorrer la ruta del dulce en andalucía apreciar el paisaje cultural cafetero en sevilla 13 nuevos parques y plazas para la gente de eso tan bueno se dan tanto gobernación del valle del cauca valle invencible bueno señores vamos voy con la zona roja a ver sí hola a todos soy Facundo Suárez jugador de América de Cali y estoy en la zona roja listo mijo bueno de nuevo gracias a Sharon la hermana de Kevin que subió con nosotros a Uber el hermano no los micrófonos siempre están abiertos para los jugadores para dar su versión y dar a conocer la situación que está viviendo igualmente si el médico deportivo Cali quiere también dar su versión aquí está abierto los micrófonos para todos dime déjame le envío un saludo especial mi querido Andrés a Julián Arango estuvo pendiente de la entrevista con nosotros él es hace parte de Corazón Verde al Aire del programa un abrazo para el Juli que es medio partidario del conjunto deportivo Cali entonces el saludo para él y gracias por estar ahí pendiente de la entrevista bueno vamos rápidamente con el caso de la América de Cali la verdad creo que todo está dicho en el caso del rojo en el caso de la continuidad de Guimarães yo no voy a ahondar mucho porque es lo mismo de siempre sencillamente se va a esperar un saludo para Jay More Jay Moreno ahí estaba nuestro amigo que está en sus últimos días de parciales espero que termine rápido porque si no la motosierra está listo mi querido Jay bueno primero que todo el tema de la boletería hoy hablé temprano con alguien de la América de Cali y estaban sorprendidos por la la baja venta de las mismas yo esperaba que que ya estén agotadas las entradas para el Partido América Independiente Medellín la verdad para mí un saludo para Rafael Ortiz amigo de la casa un abrazo para nuestro colega ay Dios mío por culpa de Rafael no puedo no voy a volver a ver igual a un compañero un colega por culpa de Rafael pero por culpa de Rafael Ortiz no voy a volver a ver igual a un compañero pero bueno pero bueno Rafa igual no queremos mucho Rafa vuelvo a comentar sorprendido por la baja venta espero que mañana mejore mucho más para el partido del domingo muy bajita la venta de abonos sabemos que América no tiene la cultura de los abonos 8000 pero en tema de las entradas sueltas y como no vi la tribuna familiar normalmente cuando está baja la asistencia del número de ventas de una América a la mitad de semana o el día siguiente los días siguientes pues de una saca la la promoción el 2x1 de la tribuna americanitos entonces al no ver esto supuse que ya estaba en un buen en un buen nivel en tema de ventas pero por ahora no esperan el día de mañana mejorar yo creo que ya mañana seguramente veremos una mejor producción de las entradas del cuadro escarlata y como siempre como colombianos dejamos todo para el último total y pues seguramente si América le gana a Medellín ahí si garantiza Max dime que pena es que aquí Andrés dice que no me voy a olvidar de los refuerzos para el Cali es que no es que yo me olvide es que no hay plata que no hay o sea si está diciendo que no hay plata cómo van a traer gente es que es ilógico Dios mío bendito a quién van a traer Dios que me refuerzan a mí y a Felipe y Andrés ya en esto nos llamaron a nosotros a decir que vayamos a jugar yo le juego de nueve hueveros de una vez digo como dijo Guimarães no va a improvisar va con el equipo que es de los 18 convocados en el encuentro pasado la única novedad va a ser Felipe Mosquera y al banco de suplentes o los convocados va Gustavo Carvajal hoy quería tener a Gustavo Carvajal pero no pudimos vamos a ver si mañana sábado nos puede atender antes del partido porque hay que hablar muchas cosas con el pelado que Rogero Maxeni gracias W gracias no tengo el nivel de Rogero para nada pero bueno a Max lo único que le falta es hacer goles de tiro libre el resto ah sí eso que Rogero llegaba a las 5 de la mañana era el primero que llegaba al entrenamiento de Sao Paulo él se sentaba y un día miró el balón y dijo vamos a vamos a practicar tiro libres no perdamos el tiempo y ahí empezó la manía del guardameta ex guardameta de Sao Paulo creo que toda su carrera fue en el timado en el tricolor paulista sí señor sí Juan Camilo sé cobrar penales tranquilo gracias los cobra mejor 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 que Juan Pablo Zuluaga me dicen por ahí sí sí dice Max es más es verdad que Guimar no sigue en América mira Juan decirte que sí que no hoy es especular es especular hay una sensación que tengo que no pero la última vez que fue hace una semana que hablé con el agente es que el jugador del técnico Guimarães me dijo Max por el lado de nosotros estamos prestos a renovar por Guimarães y su agente que es Ander Fernández ellos quieren continuar con el proyecto la bola está por el lado de América ahora hoy puede que cambie puede ser que haya un desgaste por parte del cuerpo técnico y su agente pero hasta lo último que hablé con el señor me dijo Max no nos ha llegado ninguna oferta por nuestro técnico de llegar la vamos a analizar obviamente pero mientras tanto hoy por hoy solamente queremos continuar con América el objetivo de Guimarães es el este primer semestre el cuadrangular pelea la final y ya después analizar y el presidente habló le doy el crédito al supercombo del deporte el presidente manifestó que no quieren tocar más ese tema ellos hablaron que tuvieron una reunión con el agente y el técnico y que por ahora ellos están caminando por la misma vía hacia el título o hacia la final entonces por ahí escuché preguntaban que si el técnico de Pereira si ya está Medellín por anunciarlo ya en esto si si entonces yo lo digo descartado yo siento que están imponiendo nombres ajá por imponer es más hablan hablan Max que los asistentes de Restrepo van a ser estos que están en este momento dirigiendo al equipo Botero y Roberto Carlos Cortés y esto dale Rafael dale Rafael mira sabe que aquí aquí no hay enemistad y no hay celos de colegaje mi querido Rafael no se preocupe acá todo es paz y tranquilidad si si después que yo no sé que yo no sé bueno a ver Juan Carlos pregunta Max el Cali le vienen muchas demandas y el Cali puede ser sancionado para no contratar jugadores en segundo semestre puede ser lo dijo Kevin que pueda una sanción de FIFA claro si no si no hay un adelanto un acuerdo de verdad monetario con los jugadores que se le está debiendo aún Andrés bueno ya Max no lo dudes Guima no va a continuar Edwin lástima por el proje pero yo también creo que Guima no va más y ayer en la rueda de prensa lo sentí muy no sé lo noté muy desanimado el semblante es muy distinto el semblante él está enfocado con su equipo él manifestó que espera solidaridad en el campo por parte de los jugadores lo que busca él es que el plantel no se vea perjudicado o diezmado por la situación sino que se enfoquen en el título y ya después si es campeón o no o si no logra al final ya analizar qué piensa el comité del cuadro escarlata es que realmente en el fútbol lo dijo el técnico lo que te avala son los títulos y los triunfos sencillo y eso es lo que realmente al final un técnico lo califica y en los procesos en los equipos grandes es casi imposible eso tiene que ser un proceso con títulos y con victorias en un grande no te dan el tiempo como en un pequeño que comenzó a ser grande en el caso independiente del Valle Defensa y Justicia el único equipo que tuvo un proceso victorioso a mediado tiempo o a mediado plazo mi querido Felipe se llama Gremio de Porto Alegre Gremio siendo un histórico tomó la rienda Reynato y Reynato en corto tiempo sacó campeón de la Libertadores de Recopa Sudamericana le jugó la final de tú a tú para mí le jugó una buena final a Real Madrid pero eso no pasa con todos los equipos entonces al final de cuentas los América en este caso si necesita definirse quién va a seguir con las riendas yo recuerdo que en la última entrevista que tuve con Mauricio el médico nosotros queremos apostar con la continuidad él manifestaba con un proceso ¿por qué? porque yo Mauricio me decía Max nosotros no hemos tenido un proceso largo con los técnicos Juan Cruz llegó campeón chao llegó Juan Carlos Osorio no funcionó el proyecto adiós y llegó después llega a Quimaraes después de Juan Carlos Osorio llega a Quimaraes y apenas coge el equipo en el segundo semestre y apenas va a cumplir el año con América de Cali ¿no? o ya lo cumplió no recuerdo no creo que si ya lo cumplió creo que ya se ha cumplido ya cumple el año si ya América cumple el año Guima ya cumple el año con América entonces aquí si no vamos a hablar con emocionalismo yo si mantenemos el día a día novedades que haya en el tema del cuerpo técnico lo vamos a hacer y también queremos ser prudentes para evitar entrar en esa en esas falsas especulaciones que dañen la interna del equipo porque también nosotros como prensa que estamos obligados a la noticia como es así uno les duela o no pero dar las noticias puntuales ¿no? bueno el equipo para mí no ver muchas novedades si Guima dijo que no va a haber improvisación mi querido Felipe para que me ayudes ahí con la con la designación arbitral tanto el femenino como el masculino dice Rafael si mi pana ya cumple un año si va a cumplir ahora en cuarangulares el centenar de partidos de Dios en América así es mi querido Rafa gracias un día un día hay que invitarlo Rafa ¿no? cuando quiera cuando quiera nos acompaña si él si él en su programa lo permite porque pues hay unos directores que no permiten que esté en otros medios sea sea online o no entonces si lo permite sí por eso por eso tenemos más de un alma bendita aquí sí más de uno ha sido debut y despedida mi querido Rafa entonces ya tener alternada la terna arbitral la designación arbitral la terna arbitral la terna creo que sé que el masculino es Matorel sí Matorel sí y para y para y para noticia tuya mi querido Max sí dime la señorita Viviana estará en el partido de Jumbo Industriales allá en el Miranda ah ¿cómo así? bien ahí me den una camiseta y esa camiseta la veo por allá es que numeral volvés a la manca volvés no no por Dios no no primero vuelve Matías Pizano a la me quieren hacer el cajón vea Rafa primero vuelve Matías Pizano con el jabón que se llevó primero vuelve Matías Pizano a la América que mi querido volvían David Salamanca ¿cómo es que con el jabón que se llevó que es eso? pues a ver el primer jugador el primero en colocar el jabón en el baño fue Matías Pizano de ahí empezó el tema de los problemas de la sede que los baños y que no sé qué con Matías Pizano comenzó las remodelaciones en Cascajal cuando él se quejó a la semana América remodeló el baño las duchas ¿no? entonces el jabón era marca Matías Pizano ¿qué es esto? marca el juguete le decían al jabón marca el juguete Pizano compre es que primero vuelve Juan Camilo Angulo a la América ve ya la tengo acá y si vuelve Juan Camilo a la América entonces el que se hizo el tatuaje del jugador pues ya vuelve a a tomar vida ¿o qué? ¡Opa! ¿ya lo tenés allí? sí señor aquí está bueno ¿cómo es? ven y te pregunto ¿los sonidos que coloco ¿los escuchás vos también? sí ya los estoy escuchando bien listo perfecto no sé qué moviste no sé qué hiciste allí pero los estoy escuchando perfecto lo importante es que los escucha a ver vamos con la terna del partido de Equidad América recordemos que este partido es en en Bogotá en techo va a la central Vanessa Ceballos del Magdalena asistente 1 Eliana Ortiz de Antioquia asistente 2 Laura Loaiza de Caldas y cuarta jueza es Jenny Marcela Quiceno de Bogotá la señorita Viviana Muñoz estará en el partido de Yumbo Industriales contra Santa Fe como cuarta juez ay bendito qué mujer tan bella yo sí señor vamos entonces con la del masculino va a ser Luis Matorell de Bolívar el central asistente 1 Dionisio Ruiz de Córdoba Mario Taracheca Sanárez será segundo asistente y el cuarto juez Carlos Betancur del Valle Ricardo García de Santander es el VAR y la que para mí es una de las mejores juezas en la historia del fútbol colombiano María Victoria Daza del Norte de Santander será la VAR del partido bueno dice Juan Juan Sandoval Max ese árbitro que va a pitar tiene malas referencias sí señor ojalá se comporte bien y ojo que hay que tener precauciones con alguien América pero fíjate fíjate una cosa en el partido nacional alianza va Ortega en el de nacional alianza en el de millos chico va Inestrosa que por cierto pitó un partido libertadores esta semana y en el hasta en la colmebol repartió amarilla ¿no el señor? sí o parecía el mariachi como dice Eduardo Luis esa pin 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 sí y Águilas Pasto lo va a dirigir Diego Ulloa del Valle del Cauca listo ah iba a manifestar lo de lo de lo de Novoa Diego Novoa hoy tiene tres tarjetas amarillas por eso ayer Guimarães decía que hay jugadores que tienen que jugar con guantes bueno Diego juega con guantes o sea tiene que poner guantes los pies para evitar obviamente una acumulación ¿se se imagina? hoy América suena tener un arquero competitivo que Diego de lo contrario está ahí para optar por Juan Múnera entonces yo creo que el cuidado mayor va a ser con Diego Novoa Max si no pueden atapar otra vez a Pluto pues le va a tocar y que le pongan gafas las de Edgar Davis porque no tenga problemas con los ojos literal ojalá 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 América cuide el tema de las rojas ya se vuelve casino terminar con 10 si 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 exacto exacto dice Rafa Luis Matorrele era el juez que inicialmente fue designado para el Nacional América y luego que luego se pospuso el partido y pusieron a Wander Mosquera si Rafa al paso que van las cosas en el tema de los arqueros y si el señor Novoa se hace sacar un par de tarjetas amarillas tontas el que va a terminar tapando es Pluto a ver más bien no tenemos mufas ay Dios mío ustedes imaginan al final no me quiero imaginar eso no me quiero imaginar no me quiero imaginar muchachos si ya tenemos al rey de las mufas aquí a mi querido Max ay Dios el rey de las mufas pero bueno cuando como dijo un personaje cuando toca toca dijo la loca y lo echó a la boca mijo entonces ¿cómo? si si Hugo arquero canterano de Flamengo le tocó en Copa Libertadores atajar y lo hizo bien también lo podía hacer pregúntele pregúntele Enzo Pérez Enzo Pérez hizo la fue el arquero del partido más vergonzoso de la historia del fútbol colombiano en Libertadores y lo hizo bien claro entonces eso no es de miedo y no tenerlas bien puestas apretas a vaina y hágale mijo es que huyese Max salió para W el sobreviviente con Yandel entre poquitos pone W Y o si verás ojalá América algún día llegue a tener peso en las decisiones de la Di Mayor nunca no aceptan una apelación mientras que a otras otros equipos que sí pues para Di Mayor mire esto fue así para Di Mayor fue residencia para América no fue y Di Mayor al final dijo no señor pague su última fecha de suspensión Franco Leis dice Carlos más una pregunta que hay que hacer para tener peso en la Di Mayor hola Max no sé qué pues hermano pues toca pelear ponese duro con la Di Mayor dime lo están saludando ¿quién? hola Max ¿quién me saludó? hola Max ¿quién me saludó? hola Max ¿quién me saludó? ¿están escuchando los pisadores? no hola Max eso no lo escuché bueno deja así siga siga ah ya 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 no como 30 años pero 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 Felipe Felipe tiene que tomarse un cafecito pero relajante todo lo altera mi querido Andrés buenas tardes Andrés buenas tardes profe ¿cómo estás? espero se encuentren saludos al profe Guimarães un abrazo pero Felipe tome un cafecito con una valeriana una yerbita ahí para que le vaya ay Dios mío lo que pasa es que está un poco intranquilo no 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 gracias Andrés bueno vamos cerrando entonces ya con la zona roja creo que está todo ok América primer parte esperarle la victoria América ante equidad seis puntos y asegura por lo menos el cupo a la conmeor libertadores femenina por ahí está viendo los clasificados Felipe está por Brasil está Corinthians Inter de Porto Alegre ojalá que no vaya a dirigir Meneses ojalá y Palmeiras el actual campeón sí en la femenina ojalá que Meneses no vaya a dirigir está Boca Juniors por Argentina vi creo que por Chile está Colocolo y la U sí no Colocolo solo ah bueno Colocolo falta por Colombia no sé quién más está clasificado creo que por Uruguay está Nacional por Argentina está Boca sí ya por Boca está Argentina sí hay que decir que Colombia todavía Felipe hay que decir que sí Colombia la próxima edición que no es en Colombia si mantiene el ranking como el segundo mejor equipo mejor país en el femenino va a seguir teniendo los tres cupos a la Copa Libertadores ojalá y ojalá pueda darse de esa manera me estás preguntando el tema del Departamento Médico de Medellín sí sí para que cerremos sí señor está por acá dice Felipe Pardo cumpliendo fase de recuperación tras su cirugía de manquito rotador incapacidad aproximada de tres meses o sea que todavía le queda tiempo a Pipe Pardo y a ver Cambino yo las cosas en el fútbol son demasiado cambiantes ayer el profe Boteo nos decía que tenía todo el grupo a disposición sí imagínate normal eso es normal que la tienen cambiada él decía no quiero dar pista yo lo que pienso es que el fútbol ya está pero bueno cada quien decide ah y mañana después de mil años después de 700 años volveremos a ver una práctica por lo menos por American Play recuerda que no estoy de acuerdo cada quien hace lo que le la gana no sé no sé si Rafa si Rafa está todavía con nosotros pero creo que la última práctica que pudimos ver en vivo e indirecto desde la antigua sede deportiva de Cascajal lo digo porque en ese momento todavía no estaba en su remodelación creo que la última vez fue con Pecoso una práctica y de entonces nos volvimos a la sede a ver un entrenamiento claro ver entrenamiento ¿no? porque ya después ya después uno llegaba y tocaba buscar por los huequitos de las mallas y con las maticas a ver ahí que se podía ver pero no es lo mismo y mañana a las 4 de la tarde American Play que es la la plataforma digital fue el semestre pasaba hace un año imagínate cuánto tiempo que ni me acuerdo con Guima fue con Guima no, no recuerdo entonces pero entonces fue mucho tiempo Rafa la verdad la verdad fue mucho tiempo para la prensa hablo por la prensa ¿no? porque mañana lo que va a hacer es digital y mañana van a transmitir la práctica mañana de Guima previo al encuentro ante Medellín posiblemente veamos más o menos qué va a parar o qué intención tiene Guimarães para el domingo aunque creo que la única variante que va a ver Felipe con Portilla va a colocar a Darwin Barrios Sarmiento ¿no? y así más o menos va a ser la formación de la América de Cali ahora sí Pipe termina con el parte médico del DIM listo dice Diver Cambindo el manejo multidisciplinario del edema óseo del astrágalo del pie izquierdo para que continúe compitiendo con normalidad Guillermo Tehue recibió el alta del departamento físico se encuentra disponible y trabajando con el grupo Emerson Batalla de la examérica presenta buena evolución de la contusión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda en proceso de redaptación física estará disponible para la próxima semana o sea que también sigue siendo baja para este partido de América Edwin Centré sufrió un desgarro miofacial del músculo aductor largo de la pierna izquierda en capacidad inicial de una a dos semanas o sea que se pierde ya algunos partidos con Medellín incluyendo de Libertadores y Ever Valencia sufrió una contusión muscular que requirió drenaje ecoguiado con una incapacidad inicial de una a dos semanas me llama mucho la atención que pena la interrupción el jugador que dice que tiene problemas de astragalos ¿cuál es? Cambindo Cambindo le explico bien ese tema a ver dice a ver edúcate con Andrés dice en el ámbito de la práctica deportiva la causa principal se debe a traumatismos de repetición por ejercicios reiterativos o traumatismos agudos por accidente deportivo ¿qué es el astrágalo? el astrágalo es un hueso pequeño del pie que une al pie con la pierna con el astrágalo se forma la articulación del tobillo por lo que su función es permitir que éste tenga movilidad tanto hacia arriba como hacia abajo muy bien Andrés ¿listo? ¿listo? ¿listo, mijo? vamos a un corte comercial y entramos a cerrar el programa, mijo ¿listo, mijo? Valle siempre adelante 12.500 emprendimientos han sido reactivados con Valle In una muestra de que en el valle avanzamos en la generación de empleo y el crecimiento económico de eso tan bueno se dan tanto gobernación del valle del cauca valle invencible está apagando aquí el micrófono señores vamos cerrando Felipe ¿qué le queda en el bolsillo? bueno vamos a ver el recorrido entonces de la fecha número 2 de los cuadrangulares semifinales la gente en casa es que en pocas palabras que es Andrés aloñero porfa no yo soy una persona muy educada muy de casa con muchos valores y yo explico las cosas hay mucha gente de casa que no es educada mi querido Andrés pilas sí eso es verdad en fin sea marido hombre mío para que estén dando unos mensajes ay Dios mío la gente sí lo que tiene que uno leer por Dios sí y desde el inicio del programa una cosa increíble mañana desde las 6 y 5 de la tarde arranca la jornada sí y vea me gusta su capilla mi querido Pipe gracias regomela gracias caballero de la venta 80 mil mañana entonces 6 y 5 de la tarde que no soy fan de los estampados en la espalda ahora último tengo camisas pero me gusta más a la espalda no es al revés no en el pecho sino en la espalda eso exacto pero igual está bacana la camiseta esa camisa y un outfit básico jeansito negro tenis negra para hacer levantar toda una chica ahí en Granada exacto vamos entonces con la fecha otra vez le digo como por sexta vez o alguien en el estadio a ver 6 y 5 de la tarde Águilas frente a Pasto 8 y 15 de la noche Millonario frente a Boyacá Chico estos partidos uno es por el grupo A otro por el grupo B el domingo 6 y 5 de la tarde Nacional frente a Alianza Petrolera y a las 8 y 15 América frente al Independiente Medellín partido entonces por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la primera divisada de fuchibó colombiano no pero ese brasileño genérico pues déjame con el fuchibó colombiano un día me puse a ver fútbol de Colombia en portugués una maravilla eh vipe sus redes sociales así es en mis cuentas jason en un caso Facundinho Facundinho Gaucho Facundinho Gaucho eh y ahora y ahora en mis cuentas personales arroba de Felipe Ocampo en Twitter e Instagram y en Deportes de El Piso en Común en todas las plataformas digitales agradecerle a la gente Max que después de la entrevista con Kevin Riascos nos ha empezado a seguir en Twitter han estado muy pendientes de gracias gracias hemos tenido un crecimiento en ese tema hay gente que está muy pendiente de las frases que dijo Kevin Riascos y pues la gente que lo quiera ver que quiera ver nuevamente la entrevista pues está acá precisamente y la vamos a subir mi querido Andrés en nuestra cuenta Deporte en Común vamos a subir el y por qué y también vamos a sufrir a sufrir no mentira tú sabes que tienes libertad a sufrir vea eso vamos a sufrir no vamos a subir vamos a subir frases o videos de de respuestas a las redes de la zona 14 Andrés ¿qué le queda en el bolsillo? sí señor para cerrar con algo del Deportivo Cali y es que ¿qué pasó con el Cali? sí señor y es que hay un jugador que solicitó entrenar hacer la pretemporada con el equipo azucarero y es Andrés Manga Escobar entonces hay que esperar la respuesta del presidente de Deportivo Cali y que dé el aval para que haga la pretemporada y si llena a ver las expectativas del técnico Pinto lo deja para el segundo semestre y se haría el regreso de Andrés Ramiro Manga Escobar mis redes sociales Max son Twitter e Instagram como arroba Andrés Felipe ok guión bajo en en la cuenta de Twitter de arroba Andrés Felipe ok guión bajo vamos a subir el video de la lesión de Kevin Reyes perfecto que la verdad es gravísimo voy a aplicar voy a aplicar lo que dijo el hijo de Toretto tengo fe ya dijo sus redes sociales mi querido Andrés oiga el hijo de Toretto parece más a Don Omar que a Toretto pero yo no sé qué pasó en la película como que salí con tu mujer 2.0 a ver a ver hablando de para mí el equipo de la de la semana es Botafogo porque a ver este equipo hace muy poco ascendió a la primera división y ha jugado ya 16 jogos o 16 partidos es que tuve fe dice Dino 11 victorias 2 derrotas 3 empates 37 goles a favor y apenas ha sufrido 15 goles en lo que va el semestre en este 2023 hablando en torneos nacionales y torneos internacionales es el líder del brasileiro con 18 puntos líder de su grupo en la copa sudamericana con 8 puntos superando por mayor de goles a la liga de Quito para mí los dos ya clasificados a los octavos y está clasificado en octavos de final de la copa de Brasil se va a enfrentar al furazado al atlético paranaense está funcionando el que no funciona es el 77 de Vasco a Gama están criticando a esa empresa que compró al Vasco bueno gracias Max Pipe Andrés por información cuando vuelve al aire bueno no ya volvemos el próximo lunes mi querido Carlos si yo lo permite gracias la volvió a hacer don Omar W la volvió a hacer se la hizo a Romeo ahora se la hace a Toretto no es serio Omar dice Consuelo García gracias muchachos por su excelente programa Dios y la Virgencita los bendiga amén amén Consuelo un abrazo muchas bendiciones salí con tu mujer bueno señores vamos con el último corte y cerramos el programa ¿qué? salí con tu mujer ay Dios Valle siempre adelante 12.500 emprendimientos han sido reactivados con Valle In una muestra de que en el Valle avanzamos en la generación de empleo y el crecimiento económico de eso tan buenos y dan tanto gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible señores que duerman que descansen un abrazo chao buena noche amigo buena noche amigo buenas tardes buenas David hola Max hola Max y no más y no más y no más y el libro de mañana chau y no más chau chau Gracias.